Girón Cañete, ocho veintiséis, Lima, teléfonos cuatro veintitrés cuarenta y tres cero cero, tres treinta y dos setenta y ocho setenta y uno, a pocos metros de la plaza dos de mayo, y frente al hospital Loaiza. Son las ocho de la mañana. Eco Radio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. El nombre del juego, el nombre del juego, el nombre del juego, el nombre del juego, el nombre del juego. Olé, 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 we are the champions, we are the champions, olé, 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 olé. Amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Buenos días, los saludamos cordialmente desde los estudios de Eco Radio, mil cuatrocientos kilociclos en Sudial. Estudios ubicados en la avenida Paseo de la República, treinta y ocho treinta y seis, distrito de San Isidro, en Lima, Perú. En estos momentos también estamos enlazados con Radio Continental de Arequipa, nuestra colega emisora que acompaña a Super Deporte todos los días, diariamente, en este horario. Un saludo para toda la gente de Radio Continental, a todo el público arequipeño, moquehuano, cusqueño, puneño y de toda la región donde llegan las ondas de Radio Continental. Y por supuesto en la enlace a través de las redes sociales de Super Deporte. En el Facebook, superdeporte.pe. En el Twitter, arroba superdeporte, guión bajo, pe. En la web tenemos superdeporte.pe. En el YouTube, superdeporte.perú. Y en el Instagram, superdeporte, guión bajo, pe. Esas son las redes sociales en las que está inmerso el trabajo de Super Deporte y que ustedes pueden fácilmente comunicarse con nosotros o enterarse de todas nuestras informaciones a través de las redes sociales. Hoy me acompañan en esta mesa de trabajo nuestros compañeros Enrique Cornejo, Javier Franco, Marcelo Apaza, Cito Palau, Luis Miguel Salazar, que luego vendrá con su secuencia Justicia Deportiva. Está también Vito Valdivieso en la producción general, Milagrito Sánchez, que nos acompaña también en el trabajo de las computadoras. Y, por supuesto, Hernán Espinosa en la cabina de control audiovisual o montaje. Quienes hablan, Raúl Maraví, le da la cordial bienvenida. Y entonces vamos a iniciar nuestro trabajo de todos los días. Y lo hacemos con el mejor de los entusiasmos, desde luego. Juventus. Y empezamos en la nota de portada. Juventus derrotó jugando como visitante. Este le ganó al Mónaco por dos goles a cero, con dos goles de Higuaín Servicio. Y fueron jugadas similares, donde intervino precisamente Alves. Ahora muchos se preguntan por qué Barcelona dejó a Dani Alves. Tema también para comentarlo luego. En el plano local, Alianza Lima rompió la mala racha de no ganar en este campeonato. Y finalmente, en su visita a Huancayo, derrotó por dos goles a uno al equipo huancaino. Pero por otro lado, Universitario de Deportes, su compadre, empató agónicamente con gol del Pana Tejada en el último instante del partido, igualando dos a dos. Uno a uno. Uno a uno. Con el Juan Auris en dos a dos. Dos a dos. Dos a dos. Así es. Me interrumpe usted para darme una... Dos a dos en el partido, en el partido jugado que el Estadio Monumental. Otros resultados de la décima segunda fecha del torneo. Melgar ganó, cayó dos a uno en la San Martín. Sigue puntero. Sí, cerró la Serie A. Puntero. Melgar, buena campaña del equipo arequipeño. UTC le ganó dos a uno al Garcilaso. Y prácticamente también aseguró su pase a la final. Oiga, cuidado, que este campeonato va a ser de provincianos, así como están las cosas. Increíble. No se jugó el partido universitario Juan Auris en el torneo de reserva. Ahora, la razón, fácil. El reglamento exige que haya ambulancias. Ambulancias en los partidos profesionales. Sean de reserva, y desde luego la primera. No había ambulancia en el momento que se iba a iniciar el partido de reserva de la U con el Juan Auris. Con buen criterio, porque simplemente el comisario del partido aplicó lo que esté establecido en el reglamento y no dio por consentido el encuentro. De tal manera que aquí perdió los puntos universitarios en la reserva por walkover. Porque no sería presentado, sino porque hubo esta incongruencia, esta falta, que realmente está penada con los tres puntos. Y entonces aquí también hay otro tema que vamos a dialogarlo luego. ¿Perderá universitario los tres puntos del partido oficial, el partido de primera división? Porque veremos qué pasa con este asunto. Y si es así, universitario perdería el punto que ha ganado con Juan Auris. Le adjudicarían tres puntos a Juan Auris en todo caso en el partido de primera. Bueno, Lander Alemán, presidente de la Alianza Atlético Suyana. ¿Qué le pasa a Lander Alemán? Bueno, él es el dueño, porque se ha separado a cuatro jugadores de la Alianza Atlético Suyana por bajo rendimiento. Los colombianos Juan Valencia, Víctor Zapata y los argentinos Matías, Jan Malva y Matías Jaime. Cuatro jugadores despedidos. Vamos a ver qué dicen en el contrato, en la relación contractual de la Alianza Atlético Suyana con estos jugadores. Porque no es fácil despedir así a un trabajador. Bueno, anda, vete, pues chao. Sí, pues, pero págame. Vamos a ver. En el torneo internacional, vamos a decir, brasileño... Copa Libertadores. Copa Libertadores. Copa Libertadores, efectivamente, Paolo Guerrero y Miguel Trauco convirtieron dos de los tres goles con que ganó Flamengo. Y bien por los peruanos, bien por los peruanos le ganaron a Universidad Católica por tres goles a uno. Jorge Wilstermann, otro peruano que también camina al éxito, aunque no le va bien el plano local. Pero internacionalmente, internacionalmente, el representativo de Wilstermann sigue ganando. Ganó el equipo boliviano en esta competencia, le ganó por dos goles a uno al Palmeiras. Entonces, Roberto Mosquera suma internacionalmente, pero en el plano local no le va bien al equipo de Wilstermann. Aunque ya ha avanzado un poquito de la posición tan difícil e incómoda que estaba ocupando el último lugar en este campeonato. Jorge Luis Mujica fue elegido como, re-elegido como presidente de Jockey Club del Perú. Lo tuvimos hace unas dos semanas aquí en el programa Jorge Luis Mujica y hablaba de sus proyecciones y su trabajo. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro ahora que ha sido re-electo. Esporte Cristal, finalmente se juega su última carta en la Copa Libertadores de América. Hoy enfrenta a Di Estronges de La Paz. Partido, ya ustedes ven que nada fácil para el equipo de Esporte Cristal. Y muchos dicen, será el Waterloo finalmente para Chemo del Solar. Bueno, eso se verá. Si es que Esporte Cristal pierde, vamos a ver cuál será la reacción de los directivos de Esporte Cristal con relación a Del Solar, que parece ser no las tiene todas consigo con la gente de Esporte Cristal. Bueno, con estas y otras noticias retornamos a los siguientes minutos aquí en Super Deporte de Eco Radio. Radio. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. El nombre del juego es el nombre del juego. Y ojalá que esto vaya creciendo para los intereses de Wisterman. Y para nosotros los peruanos, obviamente porque al frente del equipo está un entrenador que es peruano, como es Roberto Mosquera. A nosotros nos parece bien. Y sintetizando esto, el Estronges en el historial deportivo compitiendo en Copa Libertadores de América. Perdón, el Wisterman, yo estoy equivocado, el Estronges juega ahora con Cristal. El Wisterman, ¿cuál es el historial que tiene, el mejor antecedente que ha cumplido en Copa Libertadores? Hemos llegado a cuartos de final. ¿En qué año fue? Sí. En 82. En 82, cuando teníamos a J.C. en el otro ciclo. ¿Esa ha sido la mejor actuación que ha tenido Wisterman hasta el momento en Copa Libertadores? Correcto. Fue la mejor situación que hicimos. Y nada, queremos reivindicarla igual. Después de más de 35 años que hemos reivindicado ese logro que tuvimos por nuestro primer plantel. Creo que tenemos la posibilidad. Se está jugando muy bien. Tenemos un equipo compacto, tenemos una linda familia con algunos errores, como tenemos todas las familias. Pero nada, creo que el trabajo que está haciendo Roberto acá es muy bueno. Es una gran persona, un gran profesional. Y sobre todo, yo siempre hablo con él y digo que es una persona muy educada. Y eso dice bien de él y obviamente de todos los peruanos. Eso nos alegra. Eso nos alegra las relaciones que hay, la comunicación, el entrelazamiento que hay entre la directiva, los jugadores, el entrenador. Como usted dice, una buena familia, una gran familia. Cuando hay una gran familia, los resultados se tienen que dar. Nosotros nos alegramos por ello, señor Vargas, esperando pues que siga avanzando el Wisterman en esta Copa Libertadores de América. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos jugadores bolivianos hay? ¿En qué porcentaje hay bolivianos en el equipo? No, hay muchos. De 80% bolivianos. ¿80%? Ya. Eso es bueno. 80% bolivianos. 80% bolivianos. Por la forma de campeonato que tenemos en Bolivia, se tira mucho el jugador nacional y solo se tiene 4 jugadores, no se puede tener más de 4 jugadores en cancha. Y una planilla de más de 30 jugadores, tenemos alrededor de 6 extranjeros. Bueno, quisiera ir un poquito más de la región, el Wisterman de Cochabamba. ¿Cuántos jugadores de Cochabamba hay? ¿Cuántos jugadores de Cochabamba? Debe haber alrededor de unos 8 jugadores. 8 jugadores de Cochabamba. Eso es bueno, porque son jugadores que integran la región. Bastante saludable para el equipo de Wisterman. Señor Vargas, buenos días. En relación al trabajo de Roberto Mosquera, bueno, acá en el Perú, Roberto Mosquera siempre ha sido reconocido como un entrenador de mucha capacidad, un entrenador con un conocimiento teórico importante, formado pues de manera importante y muy disciplinado, muy exigente en su trabajo cotidiano. Ahora, ustedes que tienen, digamos, ya un periodo de trabajo con él, ¿qué impresión tienen sobre su trabajo? Digamos, si hablamos en términos generales, ¿usted recomendaría el trabajo de Roberto Mosquera y de los profesionales peruanos que también tienen un antecedente con Moisés Barak, que dirigió el Bolívar de la Paz con buenos resultados en su momento. ¿Cómo ve de esta experiencia con el entrenador nacional Roberto Mosquera la impresión que tiene sobre los directores técnicos de Perú? Yo realmente tengo muy buena impresión, muy buena impresión. Como le he dicho, creo que es un gran profesional. Creo que lo está mostrando ahora dentro del campo de juego. Ayer no vi a un Wisterman tan ordenado, tan prolijo, jugar tan bien a la bola, cuidarla, tocar muy bien. Realmente, hace mucho tiempo que no veo mi equipo jugar tan bien como ayer. Entonces, realmente el trabajo que está haciendo acá Roberto es increíble, es muy bueno. Y sobre todo, lo que más me gusta a él es el, ¿cómo le digo?, el don, el carisma que tiene. Y obviamente, sobre todo, que es una persona muy educada, que siempre está ahí para colaborar. Y nada, señores, yo lo he dicho anoche después del triunfo, lo he dicho, señores, usted tiene mi mano derecha, usted no puede, no puede fallar. Entonces, yo sé que los dos juntos trabajamos, vamos a hacer cosas muy grandes en este club. Y yo estoy seguro, realmente creo que es una persona muy humana. Y obviamente, que ha venido acá a trabajar, a trabajar y a trabajar, y lo está logrando ahora, gracias a Dios, como resultados. Muy bien, don Grover Vargas, así estoy muy gentil por acompañarnos esta mañana en Super Deporte, en Eco Radio, aquí en Lima, Perú. Muchas gracias por esa comunicación y estaremos al tanto de lo que ocurra en los siguientes partidos del Jorge Wisterman. Un abrazo, señor Vargas. No, otro para ustedes, que Dios los bendiga y presto al cualquiera de sus llamados. Un abrazo, que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Bien, estuvo ahí, muy gentilmente siempre nos atiende el señor Grover Vargas, presidente. Pero tiene sentido esto de que esté prioridad para la Copa de los Libertadores porque, ¿cuánto va a ganar el dinero, no? Y cuánto ganaría el campeonato local. Entonces, están apuntando a pasar la segunda roja porque van a recibir buen dinero para sus arcas. Entonces, tú sabes que el fútbol boliviano financieramente no es tan económico. Entonces, para ellos es muy importante pasar esta ronda. Para cualquiera. Para el peruano también. Para nosotros, los peruanos también, claro. Entonces, es lógico que estén dándole prioridad al campeonato internacional. Y eso solo quiero aclarar el punto para que estar en orden en cuanto a esta posición del cuadro de Wisterman. Queda una fecha, que se va a jugar en simultáneo la próxima semana. El partido de local, Palmeiras, enfrenta a Tucumán. Y Peñarol, que como bien dijo Javier Franco, ya está eliminado sin opción ni siquiera a ser tercero para la Copa Sudamericana. Jugará el local recibiendo al Wisterman. En la tabla de posiciones, Wisterman tiene nueve puntos. Es segundo. Palmeiras es primero con diez. Wisterman tiene nueve y Tucumán tiene siete. Para que suceda una cosa, tendría que ganar el Tucumán en Brasil y que Wisterman pierda. Y creemos que es bastante improbable porque también obviamente se juegan otras cosas porque no le conviene, y tampoco corre a Palmeiras, quedarse en ese puntaje de diez. Y no ser, pues, en la tabla general cuando elabora en el 16 una mala llave para la segunda fase. Palmeiras ha ganado sus dos partidos de local, además, ¿no? Le ganó a Peñarol, le ganó a Wisterman, aunque en los dos casos los ganó al último minuto, ¿no? A Peñarol, inclusive, el partido se extendió por incidencias del juego diez minutos aproximadamente. A Peñarol le ganó de visita. No, a Peñarol le ganó de visita y le ganó de local, por supuesto. Ese fue el partido que acabó en bronca. Claro, claro, claro que sí. Y como te digo, el partido de local en Brasil se lo ganó en el minuto cien aproximadamente. A propósito, ese grupo también vale la pena indicar que ya la Comebol sacó un comunicado inhabilitando a varios jugadores de Palmeiras y Peñarol hasta sacar una sanción en cuanto a fechas o meses. Simplemente ha dicho, no pueden jugar y seguramente ya, revisando los videos, el comité disciplinario de la Comebol ya dará específicamente las sanciones del caso. Sí, lo que decía era que, bueno, digamos, la correlación es que es probable que Peñarol, digo, Palmeiras, gane su siguiente partido de local y eso contribuye a que consolide su posición de clasificación, el Jorge Wisterman, aunque hay que decir que para los brasileños siempre es una especie de karma, digamos, los argentinos, ¿no? Porque ayer San Lorenzo le ganó un partidazo al Atlético Paranerense, 3 a 0, ¿no? En otro de los grupos, aunque Paranerense no es lo mismo que Palmeiras históricamente hablando, pero de todas maneras fue un buen resultado de San Lorenzo. Lo rescatable de todo en la conversación con el señor Vargas es el buen concepto que tiene de Mosquera, ¿no? Y eso es importante porque es una buena imagen para los entrenadores nacionales tener una persona, un dirigente de un equipo importante de un país como Bolivia extranjero que se refiera de esa manera a un entrenador peorano, porque eso nos falta, entrenadores con bastante educación. Ah, sí, de eso es lo importante que habló. Y eso es para mí lo más recatable de esta entrevista. La imagen que está dejando, ¿no? Exactamente, es una buena imagen y es un mensaje también a todos los entrenadores nacionales, ¿no? Y lo otro, el fútbol que viene desarrollando, porque ayer por lo menos, Wilstermann, ayer la parrilla, digamos, de fútbol estaba variada con el torneo local, lo de la U, por supuesto, importante, pero uno se da tiempo para ver el fútbol en los diferentes medios. Entonces, vi también el partido de Wilstermann y lo que me interesó muchísimo es, primero, la forma de jugar, jugó con buen toque Wilstermann, es decir, el resultado no le vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Segundo, que fue en la búsqueda de ese resultado agresivo. Es decir, no uno puede pensar un boliviano frente a un brasileño, por más que juegue local, como normalmente pasa con los equipos peruanos, pues se repliegan, ¿no? No, no, buscó el resultado, ¿no? Y a pesar de dos goles en contra que recibió por errores netos y claros de Wilstermann, que le pudo significar un impacto psicológico. Sin embargo, con eso encima, pues sacó este resultado importante para casi clasificación a la siguiente fase. Esto en cuanto a Copa Libertadores, que vamos a seguir ampliando, pero Raúl Maraví, justo nuestro director planteó el tema de inicio... Pero, perdón, sí, 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 antes de eso, Enrique, ya que estamos en el tema de la Copa Libertadores de América, claro, hoy día juega esporte y cristal, para no perder la... En Bolivia. Juega en Bolivia, juega con 10 tronjes, partido que será a las 5 y 30, 5 y media, sí. No 5 y 30 horas de Perú. Bueno, es la misma hora de Bolivia también, ¿no? Sí, sí, sí. Es la misma hora. Es la misma hora. No, Bolivia está... No, ahora y por más. 6 y 30 Bolivia, 5 y 30 Perú. Bien. A ver. ¿Qué necesita esporte y cristal? Ganar sí o sí el partido. Tiene que ganar el partido. Para tener alguna chance. Para tener una chance todavía de poder aspirar a una segunda fase en la Copa Libertadores. Opiniones. A mí me parece que el tema para el esporte y cristal es sumamente difícil. A vida cuenta los resultados últimos que ha tenido esporte y cristal. En lo particular a mí no me garantiza la actuación de esporte y cristal. Quisiera pensar lo contrario, pero... Esto... La realidad es, dice lo que yo como Pedro no quisiera. Quisiera que cristal, que ha tenido y que ha dejado buen antecedente en la Copa Libertadores de América, no olvidemos que ha sido su campeón de América. Lo mismo que en su momento fue la U. Son los dos únicos equipos peruanos que han avanzado en Copa Libertadores de América, los que más lejos han llegado. El resto ha quedado a medio camino. Incluyéndolos a ellos en los posteriores torneos de Copa Libertadores, como este, está a un paso de ser eliminado esporte y cristal. Entonces, viendo la realidad, porque tampoco hay que maquillarla, pues, ¿no? Eso es absurdo, pretender tapar el sol con un dedo. Cristal no está bien. Cristal es un equipo que se rompe, así como su nombre se rompe fácilmente. Porque unas son buenas, claro, estamos hablando del torneo local. El torneo local, pues, nos ofrece un equilibrio de fuerzas muy parejas, porque nuestro campeonato todavía no llega a ser lo que nosotros quisiéramos, a tener un nivel de alta competitividad, que cuando vamos internacionalmente a competir, pues, podemos aspirar a resultados favorables. Pero no es así, lamentablemente no es así, y no es de ahora. Esto viene de años atrás. Ninguno de los equipos peruanos, aquí se pasean uno, se pasea con el otro, bueno, pues, campeonato local, campeonato como nosotros siempre lo hemos denominado mamarracho, pues, ¿no? Y dentro de todo eso, cuando se va a jugar afuera, ahí vienen los problemas. Ahora, pues, tópate con este. Ahora, a ver, demuestra que tú eres tan bueno en tu casa y demuéstralo afuera. Juega con este. Y nos desnudamos. Y ahí comienza nuestra flaqueza, nuestra anorexia de goles, no le hacemos goles a nadie. Y ahora, Melgar por ahí está, quizás siga avanzando. Nosotros queremos como peruanos que siga avanzando. Y lo mismo queremos como cristal. Pero volviendo a esto, a mí no me inspira confianza. Más aún ahora, jugando como visitante. Y jugando en la altura. Nadie puede decir que la altura es un mito, es una realidad. La altura no es que ya se haya superado tremendamente. Se ha dominado parcialmente. El jugador sabe dosificar mejor sus energías. Pero no va a correr de igual a igual que el rival. Si el rival lo presiona, que está acostumbrado a la altura, lo va a ahogar definitivamente. Entonces, lo que hacen los equipos cuando van de visita, dosifican. Y emplean estrategias que ahí lo tienen que manejar con inteligencia para poder dominar ese gran monstruo que es altura. Entonces, aquí viene el problema. Está preparado el Sporting Cristal, tiene los elementos necesarios, nos da esa confianza. Miren cómo está en el campeonato. Y miren ahora que va a competir con 10 troñes que, por otro lado, sí está haciendo buenas actuaciones internacionalmente. Creo que el Estroñe sacó un empate en Lima, ¿no? Claro, sacó un empate en Lima. Que es parte de los dos únicos puntos que tiene Sporting Cristal, porque también en Lima empató con el Santos. Y una referencia global en relación, digamos, con quién se compara el fútbol peruano en estos momentos. Con Bolivia, justamente el que estamos hablando fuera de Venezuela. Los bolivianos, Bilserman está segundo en su grupo y Estroñe en este grupo de Sporting Cristal está tercero. Los dos peruanos que quedan, Sporting Cristal y Melgar, están últimos en su grupo. Están prácticamente eliminados. Y prácticamente virtualmente eliminados, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia en lo que tú has hablado de la relación entre Perú y Bolivia en el fútbol? Sea en selecciones o sea a nivel de clubes, con lo que pasaba hace 30, 40 años, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio y escuchaba a los lectores. En esos años la U iba a Bolivia y ganaba. Sí. Al Orwell Ready, al Wisman. Y en selección la diferencia era mayor. Pero en Bolivia nunca hemos ganado en selección. No, no, no. En Bolivia no, pero digamos a... Estamos hablando de la U. Ah, bueno, sí. Estamos hablando de la U. Sí, por el colegio en el equipo. Pero, ¿cuál es, digamos, si me dice cierto, Bolivia, La Paz, siempre ha estado a 3.900 metros, nunca ha estado más arriba ni más abajo. Esos hijos, es así, ¿no? Bolivia, a nivel de clubes en los últimos años sí ha tenido algunas actitudes, digamos, meritorias. Llegar a una semifinal el Bolívar de La Paz, llegar al Estroños a unos cuartos de final, ¿no? Indica algo, ¿no? Pero, la verdad... Puede indicar que ha tenido mejores contrataciones también internacionales. Puede indicar que se ha preparado mejor para esos partidos internacionales. No necesariamente que el fútbol boliviano se haya desarrollado. Ahí iba a decir. Eso. El único logro que tiene Bolivia es haber clasificado un Mundial una sola vez, el año 93, para el Mundial 94. Pero cuando tuvieron la mejor generación de futbolistas de toda su historia. Bolivia, después, Bolivia, con su nivel del fútbol, nunca pudo sacar provecho a su altura, porque nunca clasificó nada. Esa es la realidad. Entonces, el tema está en que las diferencias del fútbol se han acortado entre Perú. Perdón, perdón, Fito. Dices que tú nunca sacó ventaja. Sí, fue campeón sudamericano, fue campeón sudamericano en un... Pero sacó ventaja. Sí, pero no, digamos, no ha sido recurrente, no ha sido una constante. Habría que ver si fueron todos los equipos, habría que ver cuántos fueron, si mandaron a los equipos titulares, porque hay todo eso. Pero, por lo menos, ¿cuántos equipos titulares? Pero, Perú, ya, pero lo demás habría... Tú decías, tú decías bien en la altura. Yo he jugado en la segunda división de Bolívar en Bolivia, yo he vivido dos años. Y yo sé lo que es la altura. No sabíamos. Ah, por supuesto, por supuesto. Yo he jugado en... ¿En Ururo? Yo he sido en... No, yo he jugado en La Paz y he jugado en Santa Cruz. Ah, ya tenemos para el equipo de Superdepot. Entonces, yo he jugado, yo he jugado y se siente la altura. Y yo vivía en Bolivia, en La Paz he vivido. Yo, bueno, yo conozco casi todo Bolivia, Cochabán, Potosí, Ururo, el Beni, Sucre. Conozco todo, he vivido ahí cuando tenía 19 años. Entonces, yo he jugado dos años ahí cuando fui a trabajar dos años a Bolivia. Entonces, no es un mito, la altura es... Olvídate, si la gente que llega nomás y se pones en el alto y el corazón comienza... Y te comienza a bombear y si no estás preparado... Mucha gente... Acaba de morirse un señor en Arequipa. Solamente en Arequipa, que no está en altura. Y la persona que no está preparada y es sedentaria y eso... Hay que tener mucho cuidado en la altura. Porque eso no es un juego, es una realidad. Y lo que dice bien Fito... O sea, yo para mí, el fútbol boliviano ha tenido grandes actuaciones, digamos, esporádicas. En ciertos partidos y todo. Pero no ha sido una constante, ¿no? El fútbol peruano, obviamente, a nivel de selección está por encima del boliviano. Eso no lo podemos discutir. En la tabla nomás... Tampoco estamos muy lejos, ¿no? Estamos muy cerca de ellos, ¿no? Pero a nivel... Bueno, pero tampoco, tampoco, porque Bolivia nos ganó el eliminatorio y la ganó el... Ya salido, ya salido bien eso. Tampoco, tampoco. Me ha hecho recordar así. Me ha hecho recordar... Tampoco, tampoco. Son cosas que fluyen naturales, ¿no? Fluyen, fluyen, fluyen. Tiene que defender, tiene que defender. Caramba. No, no, eso ya es indefendible. Es indefendible. Es indefendible. Y encima viene rojo como la que perusita. Yo lo que yo me iba a lo que iba a Luis Miguel, era que Bolivia nos ganó. Sí, pero un partido, dos partidos. No, pero el anteriormente también nos ganó. Es consecutivo que el local y que Perú ha ganado en cierto local. Inclusive creo que en un del mes hemos empatado. Si tú revisas las últimas tres o cuatro eliminatorias, Bolivia ha hecho respetar la casa. Cuando ha jugado. Yo no... ¿Cuándo le ha ganado Bolivia a Uruguay? ¿Cuándo le ha ganado a Argentina? ¿Cuándo le ha ganado a Brasil? O sea, por eso. Yo hablo de la comparación porque Javier empezó con un tema que justamente hablamos puntual de lo que pasa hoy día en Tecristal y el Wisterman. Evidentemente Bolivia ha mejorado sustancialmente y Perú se ha quedado estancado, no ha progresado. Vamos a ver, ¿no? Que Perú se ha quedado. Y ha evolucionado. Ahora, concretamente, en lo que pasa esta noche, o en la tarde del día de hoy, en La Paz, yo tengo primero una predicción muy breve. Primero, vamos a ver cómo el plantel le da respuesta a El Solar en la parte psicológica y en la parte anímica. Por una sencilla razón. Yo no creo que haya pasado desapercibido ese tema que fue en Ayacucho el último fin de semana con este chico Renzo Garcés. Y que yo entiendo, a pesar de la disculpa de El Solar, ha tenido que repercutir en el resto de jugadores porque eso fue a nivel de campo. Han pasado pocos días de ese hecho y también muy al margen de que el partido de edificio en altura, veamos cómo le puede responder la gente de Cristal a su entrenador. Es un punto que para mí también, aparte del futbolístico, vamos a ver cómo responde y cómo ve la actitud del jugador. La mejor referencia es que el Cristal en Lima, a nivel del mar, donde no hay sin humanos jugar, porque Trump lo dijo que era sin humanos jugar a la altura, y ella tampoco pudo ganar en el fútbol mental, ¿no? Sí, exacto. Este, a nivel del mar, el Cristal no le pudo ganar al Estronches. Es correcto. Yo creo que va a ser muy complicado para el Cristal el partido del día de hoy. Así, así, así el planteamiento, así el planteamiento, el Cristal, el Cristal, tú has visto los partidos como han planteado a nivel internacional. Yo no creo, yo no creo que el plantel que tiene Cristal pueda como para superarse y ganarle ahí a la altura, va a ser bien difícil, va a ser bien difícil. Yo voy más allá de eso, perdóname Marcelo, solamente yo apunto esto, yo voy más allá de eso, yo no quiero que a Cristal lo goleen, yo quiero ver la forma como puede perder, la forma como puede perder, cuidado que el día de hoy, por eso decía la parte psicológica, no voy a hacer que hoy día el equipo también, en respuesta al solar, por la actitud que hubo el fin de semana, juegue también de una manera, no dando el 100% y a lo mejor veamos una goleada de escándalo. Acá hay una cosa que hay que diferenciar, yo los escucho muy atentamente a mis compañeros, pero si bien es cierto Bolivia, su fútbol ha crecido internacionalmente, es porque la inversión que hacen con extranjeros son de nivel. Nada más. O sea, acá nosotros las inversiones que hacemos con jugadores extranjeros es para hacerlos conocidos a nivel internacional, que esa es la diferencia, por eso que siempre Bolívar, Stroyd han llegado a semifinales, a mí me parece que por ahí va la situación, y lo que dice Enrique, y que de repente por los problemas que ha habido, es cierto, repercute esa situación cuando ha habido esa reacción de parte del técnico hacia el jugador, que muchos no lo dirán, pero no lo demuestran, pero sí lo hacen, mucho cuidado con eso. Bien, vamos a hacer una, el tema está interesante, esto jala, como se dice, trenes jalan coches, y hay otros temas más colaterales. Y ahí viene la ambulancia. Y ahí viene la ambulancia, y luego nos vamos a ocupar de la ambulancia efectivamente para atender a los heridos. Este, sí, vamos a hacer una pausa, también está con nosotros Lucho Vázquez, él es entrenador de fútbol, preparador físico, ha actuado en varios equipos profesionales, y Lucho también es periodista, entonces él siempre viene de visita con nosotros, y también va a dar su opinión respecto a este tema, a este tema, a este tema del fútbol. Bueno, vamos a la pausa, ¿sí? Y, vamos a la pausa, y volvemos con más Super Deporte, estamos en el Facebook, ahí está la gente conectada con nosotros, en las redes sociales de Super Deporte, y que esto nos hace muy felices, porque estamos comunicados, estamos, ¿eh? Estamos unidos, y a través de las líneas, y por supuesto luego el comentario de doña Luisa María Cuculiza, como todos los jueves aquí en el programa. Volvemos. Zapatillas New Pupes, las preferidas por los escolares, suaves como un guante, económicas, resistentes, y son de fabricación nacional. Visite nuestros distribuidores en Quiroga, Zángaro, 1132, puestos 116 y 131 en Lima. Zapatillas New Pupes, las mejores, las preferidas por los escolares. Bendice, marca líder en el mercado, está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con los mejores curitas, y saladrapos, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel, y por supuesto, nuestro precio justo. Bendice, 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 bendición que te cuida. Si la vida te sonríe, tú pides más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Si, si, si más. Apuntar más alto, nunca estar de más. Si, si más. Y con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganaré más. Si, si más. El mejor instituto del Perú. Si, si más. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de crepé Mexel, hechas con 80 porcito algodón, para que la piel no sude, no te acuste demasiado, ni se desarme en plena actividad. No produce alergia, por su mayor proporción de algodón. Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También se sujetan bien en el tobillo y así el pie tiene más firmeza. Venta exclusiva de vendas Mexel en boticas Inca Parma. Grupo CopSol, líderes en industria de los recursos humanos. Recrutando, seleccionando, evaluando, entrenando y administrando personal permanente y temporal. Además de brindar consultorías organizacionales, actividades de sanitización y mantenimiento industrial. Y por sobre todo, apoyando al deporte. Para mayor información ingresa a nuestra página web www.grupocopsol.com Grupo CopSol, Grupo CopSol, Grupo CopSol. Pasión por el buen servicio. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. Superesportes esta mañana en el programa. Son las 8 con 41 minutos. 8 con 41 minutos. Zapatillas New Puppets. Qué calidad, qué elegancia para los niños. Cómo se van felices al colegio con sus flamantes zapatillas New Puppets de variados colores, realmente notables. Hay una cosa muy importante. Las zapatillas New Puppets son confeccionadas a mano en el Perú. Y esto es realmente seguridad. Confeccionadas a mano, de manera artesanal. Unas zapatillas que no tienen nada que envidiarle a aquellas que son rimbombantemente con nombres espectaculares, pero que no comparan a la calidad de New Puppets las zapatillas escogidas por los niños en todo el Perú. Felices y contentos se van al colegio de los niños con sus zapatillas New Puppets que anuncia, que anuncia próximamente ya números mayores para gente adulta con la modernidad del caso en la fabricación de New Puppets, las zapatillas del momento. Y en el momento de presentar también a doña Luisa María Cuculiza como todos los días jueves en nuestro programa. Así que le damos la bienvenida a nuestra invitada especial de todos los jueves en el programa. Hola señor Maraví, ¿cómo está? Buenos días. Te ruego un poquito más fuerte porque lo oigo despacito. A ver, despacito es un tema que ahora está muy en boga internacionalmente. Despacito, despacito, despacito. Así es, así. En el boli lo escucho siempre. Es clave. Bueno, Luisa María, hay varios temas para tratar. Sí, sí, sí. Lo que a mí me preocupa sobremanera es el consumo de alcohol que ha aumentado en los escolares de una manera bárbara. Y así inicia el muchacho, imagínense don Raúl, a los 13 años. Es la mínima en la que el escolar peruano se inicia en el consumo del alcohol. Y generalmente motivado por las costumbres del grupo de amigos. Porque todo alcohólico jala otro. Y estos chicos no se dan cuenta que comenzar con una borrachera es terminar siendo alcohólico. Esa es una cosa que hay que combatir en los colegios, en las universidades. No puede ser posible que padres no se den cuenta que sus hijos están en un inicio de quedarse alcohólicos. Y después del alcoholismo, usted ve que se juntan chicos y chicos de 13, 14 años, se aíslan, se van a la playa, llevan trago, ese trago asqueroso que cuesta 10 soles la botella, etcétera, etcétera, que le dicen racumín. Exactamente, racumín. Sí, pues. Y entonces, yo digo, esos chicos tienen que regresar a sus casas o los padres y madres los recogen de las comisarías. Y no se implementa un chequeo, una disciplina, no se implementa nada para que esos chicos puedan cambiar. Y en los colegios también se deben dar charlas totalmente, de vida, que es tan bien llevado por Carmen Macías. Yo le rogaría que me dé la oportunidad totalmente gratis de ir a la cuarta y quinta y media de los colegios a hablarle qué cosa es la iniciación del alcohol y cómo daña el organismo, don Raúl. Pues eso es una cosa terrible. Lo primero que se daña el sistema nervioso. Eso es cierto. Es decir, la concentración en ellos queda en el vacío. Sí. La piel se malogra por la cantidad de flujo sanguíneo. El corazón va creciendo por la actividad alcohólica. Y el hígado, por supuesto, causa náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Y el estómago es lo más terrible que pueda. Y los riñones que eliminan el agua más de la que la ingieren. Entonces, ¿qué cosa estamos hablando? Esos chicos van hacia una anemia crónica, van hacia un cáncer. Y la situación en ellos, ellos creen que con su juventud todo lo pueden remediar. Y no es así. Sin embargo, señora Cuculiza, ¿cómo está? Buenos días. Le saludo a Luis Salazar. ¿Cómo está? Sin embargo, lo que más mata es el cigarrillo, ¿no? Y también vemos el consumo de cigarros en los niños y en los jóvenes. Es la droga más adictiva que existe en el mundo. Y el pasivo, el pasivo es el que más daño le hace. Entonces, ahora en muchos países se han sacado ley cero. En Japón, por ejemplo, ya están haciendo pruebas que no se puede fumar en ninguna parte ya pública, ni siquiera pública. O sea, van a quitar el cigarrillo y están haciendo las pruebas por las Olimpiadas del 2020. Imagínese. Eso es trabajar con disciplina, trabajar con principio de autoridad. Acá los muchachos usan el cigarrillo como nada, la marihuana como nada. Y como le vuelvo a repetir, la nicotina es la droga más fuerte que existe en el mundo y la más difícil de dejar. Ellos dicen, no, un cigarrito, no, otro cigarrito, cuando terminan fumando dos, tres casas de cigarrillo. Terrible, terrible. Dígame, este es un tema que usted ha tocado, señora Cuculiza, muy interesante realmente, que está enraizado en unas costumbres nuestras que realmente no la podemos rebatir, por ejemplo. Pablo. ¿Cómo nace? Para fumar, por ejemplo, al niño le pica la curiosidad desde muy temprano, porque ve fumando a los padres. A los padres, efectivamente. Ya está, ya está. Y ahí empieza la curiosidad por ello. Yo recuerdo, y lo digo por la experiencia que ha sido uno, un niño también ha sido adolescente, y cómo nos escondíamos para fumar, por ejemplo, para fumar furtivamente, para que no nos vieran los mayores, pero nosotros imitábamos a los mayores. No, la nicotina, cuando una mamá está embarazada y la mamá fuma, el niño se llena de ese humo y también comienza, ahí comienza, ahí comienza la adicción del niño, cuando la madre fuma o cuando está en sitios donde mucha gente fuma, y todo eso lo va respirando, entonces el niño capta eso. Es también una parte genética. Yo he tenido la oportunidad, señor, de ver a niños que han nacido con síndrome de abstinencia, porque la madre era drogadicta, desde cualquier droga posible, y los niños gritaban hasta no más, hasta que el médico dijo, este síndrome de abstinencia, esto lo ha heredado de la madre, en la barriga de la madre. ¿Cómo va a ser posible tanta bestialidad de que una mujer no pueda pensar que su hijo viene con adicción a la droga? Adicción. Gritan y gritan y gritan y le dan tranquilizantes y el niño se calma. Y le dan tranquilizantes y el niño se calma. Pero desgraciadamente es un sufrimiento de este niño de 5, 6, 7 meses, hasta que se desliga de la adicción de lo que ha tenido la madre. Eso es un crimen. Claro, lo mismo pasa, por ejemplo, con el consumo de alcohol. Igual. Porque el niño está en la casa observando que los padres, cuando llegan visitas y en fin, comienzan con una cervecita y terminan con un racumín finalmente. Así es, así es. Y los niños los están viendo. Y los niños los están viendo. Yo tengo un caso, señor, de un grupo de amigos que se juntaban, imagínense, se juntaban en la casa y, bueno, comenzaban a tomar, dice el niño, miraba que tomaban, empezaban a poner películas pornográficas en la piscina, después entraban a la piscina, ya sabe lo que pasaba, y por último llegaba la hora del cambio de parejas. Cada uno se iba con una pareja distinta. Todos, todos, todos borrachos. Entonces el niño me dijo, yo con la bulla no he podido dormir, no he podido comer, no he podido pensar que mi madre y mi padre estén en esa situación. El niño ya tenía 10 años. Y sabe lo que dice el señor Acuculiza? Y yo empecé a tomar, como vi que se quedaban dormidos, yo dije también, empecé a tomar lo que sobraban de los vasos. Y el niño terminó siendo alcohólico, señor. El niño terminó robándose el alcohol de los padres para tomarlo. Y la madre le echaba la culpa que al chofer, que al mayordomo, que no sé qué. Y era el niño que se llevaba en pomitos el alcohol hasta el colegio. Entonces cuando se le dijo eso a la madre y al padre, no lo podían creer. No, imposible, imposible lo que ustedes hacen, le dije yo. Imposible lo que ustedes enseñan a sus hijos. Tremendas barbaridades. Y el niño tuvo que ser tratado por adicto a los 12, a los 11 años. Imagínese usted esa barbaridad. Solamente como referencia, y para nuestros oyentes, es que por ejemplo si nosotros tomamos alcohol y hacemos actividad corporal o hacemos deporte, podemos eliminar de la sangre ese alcohol. La diferencia está cuando nosotros fumamos, el cigarro sí no se elimina con la actividad física o con la actividad corporal en el deporte. Pero eso, obviamente, todo exceso es dañino, ¿no? Pero yo sí creo que el cigarrillo es lo peor que puede meterse el ser humano en el cigarro. Porque la gente se muere más por el cigarro que por otros aspectos. No es una droga social, señores. Exactamente. El alcohol y el cigarrillo es socialmente usada. O sea que para ellos no es droga. Yo tuve la oportunidad de sacar el proyecto de ley donde no se puede fumar en sitios cerrados, ni menos en los estamentos públicos. Uy, las tabacaleras casi me matan. Es un vacilo. Y varios dueños del restaurante, ¿por qué? ¿Por aquí? Porque en el restaurante había la tontería de lado de fumador, lado de no fumador. Así es. Como si la nicotina no se fuera a todo el salón. Exacto. Y los pobres mozos y la gente que atendía ahí, sofre usted el cigarro. Así que gracias a Dios, si quiere, eso se terminó. No, y eso es un mérito y lo felicitamos porque fue un proyecto que usted lo propuso y se aprobó. Que hoy día es un beneficio. Y hay que ampliarlo. Y hay que ampliarlo. Porque yo creo que aquí es el tema de educación, señora Cuculiza. El tema de educación porque tenemos que abordar el tema desde sus inicios. Y desde sus inicios es empezar en los colegios. Pero esto va a la clase alta, señor, más que a la baja. Sí. A la clase alta. Hay quienes creen que cuando más tienen, cuanto más tienen, son más importantes. Así es. Pero no se dan cuenta del error que hacen con el ejemplo a sus hijos. Que tengan menos o más no debería influir en la calidad humana. Ni menos en los valores. Porque primero hay que ser un hombre honesto, primero hay que dar ejemplo de vida, primero hay que enseñarles a sus hijos. No traigan hijos al mundo para que terminen a los 14 años alcohólicos, oigan. Qué responsabilidad tan grande. Pero eso se hace en las casas. Así es. Los chicos ven que su papá y su mamá se tiran unas borracheras que no se pueden ni parar. Entonces, ¿qué les queda a los niños? Salir a la calle y buscar alcohol. Sí, sí, sí. Ahí vienen las frustraciones. Ellos se dan la importancia más grande porque como tienen dinero, como tienen poder, como tienen eso, que creen que les va a durar toda la vida, no es así. No saben el daño que le están haciendo a sus hijos. Es verdad. Eso es lo que usted ha afirmado, es verdad. Hay muchos que piensan seguramente lo contrario. Yo tengo con plata, tengo poder, yo hago lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana. Y lo que estoy haciendo está correcto, pues, ¿no? Entonces, siempre le cargan, vamos a decir, los más pesados siempre se lo descargan a los más necesitados, que son más vulnerables, ¿no? Ellos son los culpables. Los misios son, ahí se genera todo. Y eso no es así. La podedumbre está arriba también. El niño no nace fumando, el niño no nace con instintos de hacer las cosas incorrectas. El niño aprende lo que ve. Claro, el niño es un imitador natural. Es un imitador natural. Pero volviendo a esto, tenemos que ser agresivos, señora Cuculiza, en el afán de combatir, de educar a nuestro pueblo, a nuestras escrituras, en los colegios. Decirles que tomar alcohol es dañino. Es lo que son las consecuencias. Claro. Imagínense que en el país, señor Maraví, uno de cada cinco escolares presentan consumo riesgoso de alcohol, según debidas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uno de cada cinco. En la marihuana, en el mismo, en el mismo estame, ¿no? Marihuana, en la marihuana es mayor desgracia para el ser humano porque altera genéticamente. Y como le digo, hay niños que hasta nacen con necesidad de marihuana. Ya, pues esto ya hace el colmo. Ya estamos en la época de Nerón. Señor Cuculiza, buenos días. Y eso, pues, corresponde, digamos, al Ministerio de Educación hacer un plan integral para prevenir, para hacer seguimiento, para controlar, pues, el consumo de alcohol. Los psicólogos en los colegios. Claro, los psicólogos a través de diferentes formas, ¿no? Aquí hace dos o tres meses leímos una nota que veíamos en la página web de la BBC sobre cómo Islandia, claro, Islandia tiene una población de aproximadamente el 10% de la población peruana, 300.000 habitantes aproximadamente, pero cómo Islandia bajó el promedio de consumo de alcohol entre los jóvenes de un 50% en promedio a 5%. El promedio latinoamericano, según lo que leo en esta página, es aproximadamente 35% de consumo de alcohol entre los jóvenes que estudian en los colegios. Y ese plan pasaba, evidentemente, por un, primero, un análisis de la situación, ¿no? Siempre tiene que pasar por eso. Y, segundo, luego un seguimiento permanente con la aplicación de la ley, pero también con encuestas a los jóvenes que demostraban que el 50% en el que estaba Islandia bajaron a 5% de un plan que se inició en el año 1998 y que está siendo replicado por otros países de Europa. Es decir, los planes existen, solamente falta voluntad para aplicarlos de acuerdo al modelo de nuestro país y la realidad de nuestro país, ¿no? Acá, sin embargo, en Lima, tenemos los colegios, al costado está la discoteca, está el bar, están tomando las esquinas, y no hay ninguna ley que prohíbe eso. No debería haber cinco cuadras de la redonda o una discoteca. No, existe una ley que prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años, pero esta no se cumple, señor. En absoluto. Yo, cuando he trabajado en San Borja, me he cerrado como 20 cantinas. Pero así, cerrados, de hecho, nunca más. Y, 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 deben haber... Porque encontraba menores de edad consumiendo alcohol. Entonces, no había que quejarse. En los famosos casas de masajes, no eran casas de masajes, sino eran prostíbulos. Que encontraban, muchas veces se encontraba a grandes señores metidos ahí, ¿no? Entonces, todo eso se ha cerrado, se ha cerrado, se ha cerrado, pero desgraciadamente, pues, hay el recurso de amparo de los jueces que lo vuelven a abrir. Este tema... No se puede, no se puede. Porque acá el juez te dice, ¿no? Ah. El que le cerré la cantina presentó un recurso de amparo, a los 40 días estaba funcionando otra vez por orden del juez. Es increíble toda esta malformación de nuestra sociedad. Muchas veces se quejan de los alcaldes, que los alcaldes no hacen nada. No, señor, estamos con las manos atadas. Porque el juez resuelve como le da la gana y nos fregamos. Finalmente es el poder judicial. Finalmente llegamos a esa conclusión. Así es. Quienes son los que determinan sí o no, estén los acertados. Ahora, cuando usted toca el tema de los prostíbulos, señor Puliza, es que la promiscuidad trae esos problemas. Así es. La promiscuidad trae esos problemas. Y los prostíbulos son donde más matan mujeres. Así es. Porque se habló mucho, se habló mucho de una zona rosa en Lima. Yo estaba a favor de eso. Claro. Y es necesario. Definitivamente. Y es necesario. Pero cuando yo dije eso, la iglesia casi me mata. No puedes. Pero el peor es la clandestinidad de las pobres prostitutas. Yo digo pobres prostitutas porque son mujeres que el 80% de ellas viven una vida de sufrimiento. Entonces tampoco no hay que ir contra ellas porque el trabajo de ellas es atroz. Yo he hablado con muchísimas. Yo en Huánuco, cuando era alcaldesa de Huánuco, yo visitaba el prostíbulo. Yo una vez por semana iba a conversar con las prostitutas, al mismo burbel. Llegué a sacar casi 18 prostitutas y encontrarle trabajo, hacerlas estudiar y se liberaron de esa desgracia. Porque esa es una desgracia. Pero desgraciadamente acá la prostitución está en las calles, los homosexuales en las calles. Todo eso debería tener un solo recinto. Así es, un solo recinto. Como es el famoso, eso que hay en el callado, el trocadero. El trocadero. Ya pues, ya. Entonces, ¿qué se quejan? Aquí tiene, por eso digo, la promiscuidad. La clandestinidad trae estos problemas. Aquí nomás, en el centro de Lima, señora Cucuriza, ahí en Giron, Washington, ahí cerca... Para cerrar ahí, pero como hormiga, los prostíbulos y los bares. Olvídense la vista y paciencia, la vista y paciencia de todo el mundo. Después de las seis y media, siete de la noche, vemos ahí no solamente a mujeres prostitutas, sino a transvestis. A cés. En fin, todo ese tipo de gente que no sé cómo puede... Acá nomás por Canadá sin ir mucho al centro de Lima. Yo me he bajado una vez a hablar con ellos, y lo primero que hacen es abrirse la chaqueta, el abrigo, y estar desnudo por dentro, ¿no? Entonces, este, da pena. A mí me da pena esa gente, porque no es una vida normal. No puede ser normal. Yo entiendo que el homosexual, que tiene su pareja, que vive bien, que es feliz, etc. Pero esos muchachos homosexuales, ¿cómo los tratarán en las calles? Definitivamente es una desgracia. Y aparte, sí... Cuando yo estaba en el ministerio, una vez por semana, yo salí al centro de Lima. Y llegué a recoger 36 prostitutas. Y las 36 fuera un centro que se hizo con unas monjitas de Bolivia, unas maravillosas monjas de Bolivia. De las 36, 30 salieron adelante. Entonces, hay lugar para ayudarlas. Por supuesto. El ministerio de la mujer debe intervenir en eso, recoger niñas de 16, 17 años prostituyéndose en la calle. Y desgraciadamente, las que los mandan son los mismos padres. Entonces, eso tiene que tener una penalidad, porque no podemos seguir viendo tanta, tanta promiscuidad y tanta porquería en las calles sin lugar a darle la oportunidad de cambiar. Yo me metía a los hostales del centro y sacaba a las niñas, ¿no? Y las entregaba a la policía y esperaba que vengan los padres al día siguiente. Y yo iba a la comisaría. Ay, me ha pedido permiso para ir a una fiesta a los 14, 15 años. ¿Qué es esto? Ah, pero es interminable. Yo desde acá yo le ruego a los jueces que cuando se cierra un prostíbulo, cuando se cierra un bar clandestino, cuando se cierra las famosas casas de masaje, que no son masajes, sino prostíbulos, no den, no den el recurso de amparo. No den. Estos son parte de los grandes problemas, grandes problemas sociales que tenemos en el Perú. Pero estamos en esa trinchera que hay que seguir bregando y luchando, señora Cucuriza, y usted es una banderada en este sentido, porque tenemos que acabar con esto. Yo voy a hablar en el sábado en un canal sobre la pena y muerte. Se me quedó mi proyecto de ley en mi carpeta. Con lo cual estamos de acuerdo nosotros, que lo hemos tocado también. Señor, no se puede seguir violando a niños de 5 años y matándolos. No podemos seguir viendo a padres que violan a sus hijos. Y nada, que la corte interamericana no permite. ¿Qué es la corte interamericana? Que vengan a ver la realidad del país. Como dijo una vez Putin, que se me quedó grabado en la cabeza, usted perdona a los que violan a niños, el perdón lo hace Dios, dijo. Pero yo me encargo de ponerlos frente a Dios. Ya está. Más claro que eso no hay. En Rusia, viola a su niño, adentro, al otro lado. Y es así. Claro que sí, tiene que ser así. Y no solamente a los violadores de niños, que ya es execrable. Así es. Sino también hay otros delitos. Hay otros delitos. Hay gente miserable que no merece que nosotros tengamos que... Señor, tenemos al violador, disculpa que lo interrumpa, tenemos al violador esa que violaba en Ica, ¿se acuerda? A las niñitas de los nidos. Y que mató a tres niñas. Ajá. Yo hasta allá he hablado con él. Qué cara dura de hombre. Le digo, ¿por qué has hecho esto? Porque me gusta, pues. ¿Ese hombre merece seguir siendo mantenido por el Estado? No, señora. Ya fue. Ya. Ese hombre nunca se va a rectificar. Jamás se va a rectificar. Por supuesto. Y un padre que viola a su hijo, no solamente la pena y muerte, sino la guillotina pública, oiga. Hay cosas que corregir. Bien. Doña Luisa María, nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero mandarle un saludo especial al que fue ministro de Defensa, que se casa. ¿Cómo no? Adelante. ¿Se acuerda el ministro que por amor cayó? Ah. A Mariano González se casa con la novia. Que sean felices. Han defendido su amor. Muy bien, vale. El amor sobre todo. El amor sobre todo. Y gracias, gracias por esa invitación tan linda para comer ceviche. Hasta el próximo año no los molesto. No. ¿Cómo se llamaba el restaurante? No. Doña Fela. Doña Fela. No, pero ahí tenemos que repetirlo ya ahora en otro local, porque ahí tenemos que ir a otro local que fuimos, así que... La anunciaba, la anunciaba. ¿Qué tal troma, esa señora? ¿Qué tal ejemplo de vida? Lo que pasa es que yo me he quedado sorprendido, señora, que usted tiene buen diente, ¿eh? ¿En qué cosa hablan ustedes? Que se comieron tres fuentes. Y ahí había uno medio chinito que ni respiraba. Lo dice bien. Y el más chiquito de todos ustedes, don Guillermo, creo, ¿no? Y mito, mito, sí. Y a ese ni hablaba. Yo solamente comí ceviche. Ustedes se comieron todititas las cosas del pescado. ¿De qué más ahorita? De arroz con marisco y... No sé qué tanto. Es un bravo. Arroz de pescado. Tres causas. Tres fuentes. No se pasen este cinco, porque mi secretaria come poquitos. Es que es tan rico lo que prepara papá Fela, que la verdad que... Verdaderamente. Y qué mujer tan emprendedora a sacar a sus hijos adelante, comenzar con su carretilla y ser quien es ahora. Así es. No hay nada que hacer. Todo un ejemplo de vida. Y todavía me dijo cuando me despidió de mí, mis hijos chiquitos, señora Cuculiza, vendían caramelos. Mire usted. Qué maravilla de mujer. Qué ejemplo de vida. Un beso para ella desde acá. Doña Luisa María, nuevamente, un abrazo y un beso. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Siempre, muy simpática, doña Luisa María Cuculiza, acompañándonos todos los jueves en el programa. Bueno, son las... Uy, son las nueve. Hacemos una pausa, ¿no? Ya. Y luego, pues tenemos muchos temas para... Chinito dice, ¿cómo, cómo usted? Qué buen filo. Ya, no era... Eso no era impresión nuestra. Hablaba de su tema que le interesa. ¿Cómo? Pero... Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Plotón. Chantos, we are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. Ponle alas a tus sueños. Estudie la universidad a las peruanas. Hasta veintisiete carreras profesionales. Medicina humana, enfermería, arquitectura, derecho, administración, ingeniería civil y muchas más carreras esperan por ti. Estudie la universidad más grande del Perú. Universidad a las peruanas. Ingresa a uap.edu.p o síguenos en Facebook. Udiversidad a las peruanas. Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, la cooperativa a las peruanas. Ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses. También contamos con servicios de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes. Beneficio de previsión social, colegios, institutos, convenios con instituciones de prestigio, CPRE UAP y la Udiversidad a las peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia. ¿Aún no eres socio? ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios. Visítanos. Girón Pachacútec veinte cincuenta y dos Jesús María. A media cuadra de la esquina Salaberri San Felipe. Y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional. Visita nuestra página web www.alaspe.pe Amigo conductor, ¿cansado de las malas experiencias en los combustibles? Servicentro a las peruanas es la solución. Ubícanos en la avenida Venezuela treinta y tres cuarenta y tres, cruce con avenida universitaria. Aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio. Tenemos todo tipo de gasolinas, petróleo, GLP, GNV, lubricantes de reconocidas marcas, alineamiento. Balanceo, lavado y engrase. Enllante y desenllante. Atendemos las veinticuatro horas. Tú eres el dueño de tu destino. Haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el Instituto Superior Alas Peruanas. Conviértete en profesional técnico en las carreras de administración, contabilidad, informática y marketing. Convalida con la Universidad Alas Peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión. Instituto Superior Alas Peruanas. Calle Antequera ciento diez, altura de la cuadra veintinueve de la avenida Arequipa. Deportistas, marchemos al quinto. Con esa fuerza es el plenitud. Adelante será nuestro quinto. Con un tema negativo. ¿Qué tal, amigos? Acá en su secuencia, Justicia Deportiva. Hoy me voy a referir a un tema muy delicado, ¿no? De todo esto que está pasando en el deporte. El señor jefe de RINADAF, el señor Jorge Canales Vargas, cuando era presidente del Consejo de Justicia y Honores del Deporte, a su vez era gerente general de Alepor y socio del señor Giorgio Martino, que ahora es asesor de la presidencia del Instituto Superior Alas Peruanas del Deporte. Alepor es una empresa que se encarga de asesorar legalmente a clubes, deportistas, ligas y, sobre todo, a federaciones. Esto me llama mucho la atención, porque el señor Canales no puede estar en la dos partes, ¿no? En la parte de lo que es ahora RINADAF y en esta empresa que se dedica a asesoramientos. Porque yo supongo que estos asesoramientos no son gratuitos, ¿no es cierto? Y por consiguiente, él como jefe de RINADAF, y creo que mañana o pasado mañana se vence ese contrato que hizo con el Instituto Peruanas del Deporte y con el Comité Olímpico Peruano. Y este señor, entre otros, hizo el contrato con el señor Quiñones. Y también el señor Quiñones ha estado en varias universidades dando cátedra de ética. Imagínense. Entonces, todos sabemos la sanción que tiene el señor Quiñones. Y todo lo que ha venido realizando durante este tiempo en el deporte. Esto nos da un claro ejemplo de qué clase de dirigencial hemos tenido en los últimos años. Que se han estado reciclando. Como el señor Canales ha estado en el Tribunal de Justicia de Deportes, ha sido asesor, ha tenido una empresa, ahora es director de deportes. O sea, dando vueltas por todo lo que es el deporte, no solamente mente. El señor Bosa en el Comité Olímpico, el Comité Olímpico en el IPD, el señor Quiñones igual, el señor Dibos igual. Y todo ha venido sucediéndose durante todo este tiempo a la vista de muchos periodistas y mucha gente que recién hoy, recién hoy se dan cuenta de qué clase de dirigencia hemos tenido y cómo han sido conducidos eso. Ahora, hemos visto que el presidente de Odepa ha venido y se ha entrevistado con el presidente de la República. Y lo hemos visto, el señor Canales sentaba ahí y la pregunta que nosotros nos hacíamos con unos amigos que hemos estado viendo, decíamos, ¿y dónde está el señor Iván Dibos? Porque, ¿o dónde está el presidente del Comité Olímpico peruano? ¿O dónde está su vicepresidente? Porque la Odepa, si bien es cierto, es el organismo que, a donde sean los Juegos Panamericanos, tiene un representante en el Perú. Y ese representante del Perú es el Comité Olímpico Nacional, el COP, el Comité Olímpico peruano. Y, por consiguiente, tiene que haber un representante, porque no puede ser que solamente estén los representantes de la Odepa, el señor Neuhaus, ¿no es cierto?, con el presidente que muy bien, pero tiene que haber el representante que es el que no había, no estaba, ni siquiera estaba Iván Dibos, que representa el Comité Olímpico Internacional. Y nos llamó la atención. ¿Será acaso que por todas estas situaciones que pasan en el deporte, por la presencia del señor Quiñones en la elección en Uruguay, de Odepa, del presidente nuevo chileno, ¿será todos estos problemas que han evitado, o han dicho, mejor no vamos a esta reunión con el presidente de la República tan importante? ¿Dónde está la imagen del Comité Olímpico peruano en todo esto? ¿De qué manera el señor Neuhaus, que preside la COPAL, con quién está tratando en el Comité Olímpico peruano? O sea, ¿quién es el que está? Sabemos que la señora May Martinelli está como secretaria general, no sé si el Comité Ejecutivo, que no existe, la ha nombrado. De repente, un Comité Ejecutivo, digamos, fantasma, la ha puesto a ella como secretaria general, o ella está asumiendo ahora, y tenemos entendido también que ha llamado a convocatoria el día viernes pasado, ¿no es cierto?, a diferentes federaciones para la elección del nuevo Comité Ejecutivo, el Comité Olímpico peruano. Bueno, y hay que tener mucho cuidado. Ya nosotros vamos a venir la próxima semana, Dios mediante, no estaremos en Lima, pero trataremos de hacerlo de donde estemos, en nuestro periplo a Japón, que nos vamos a cumplir el trabajo que tenemos que hacer, pero no voy a tratar de comunicarme, porque hay un tema muy, muy, muy espinoso, Raúl, y amigos en la mesa, que va a traer cola, porque ustedes no saben lo que está pasando tras el deporte nacional. O sea, estamos viendo todo esto, pero hay mucho más. Y esto va a ser realmente, pero todo llega en su momento. Por eso que dice que todo llega en su momento. Acá la justicia tiene que llegar, y en justicia deportiva tocaremos ese tema, porque es hora de poner de una vez por todas la claridad en el deporte. Hay que cambiar toda esta dirigencia deportiva. Basta ya de tanta corrupción o del deporte. Tenemos, como periodistas, la obligación de fiscalizar, investigar y denunciar todos los actos que se están en contra de la juventud, en contra del deportista, que es la base fundamental de toda sociedad. Muchas gracias, amigos. Bien, son las nueve con once minutos. Nueve, once minutos. Viajas a Japón, ¿no? Así es, sí. Estoy yéndome el 10 de mayo. Me voy a Takasaki. Takasaki es una ciudad cerca de Japón. Vamos a la reunión mundial de la Federación Internacional de Cheerleading. Y como presidente de la Federación Panamericana tengo que ir a dar cuenta de todo lo que se ha venido haciendo en el continente. Y también es el campeonato asiático de Cheerleading, que es una maravilla, ¿no? Ahí están los mejores equipos, las mejores selecciones del mundo. Los asiáticos son, creo, para mí, en este deporte de Chile, creo que son extraterrestres. Porque es la cantidad de cosas que hacen y la maravilla que hacen. Y son coliseos inmensos. ¿Por qué se hacen Takasaki? Y eso quería comentarle. Porque Tokio, que va a ser la sede de los próximos Juegos Olímpicos del 2020, no se puede hacer ninguna actividad ahora a nivel internacional. Porque lo están arreglando todos Tokio para el 2020, para los olimpiados. O sea, no puede haber ninguna actividad internacional ahora, competencias. Todos los coliseos lo están arreglando. Mírense, miren cómo es. Y como dije yo, con la locución con la señora Cuculiza, están diciendo que no se puede fumar en ninguna parte ya de Japón. Ya por... En Tokio, perdón. En Tokio. Por esta cuestión de las olimpiadas. Nadie va a poder fumar. Y eso, que los japoneses fuman harto. Sí, fuman. Fuman... Pero ya no se va a poder. Y están haciendo el piloto ya desde ahora, para que cuando llegue el 2020, ya no haya ninguno en Tokio que fume un cigarrillo. En ningún sitio. ¿Te imaginas, no? Es extraordinario. Es extraordinario. Es extraordinario. Y lo van a hacer los japoneses. Y lo van a hacer. Son disciplinados. Son disciplinados. Pues es un país vanguardista, es un país progresista. Y nosotros debemos mirar en ese ejemplo. Mirarnos en ese espejo, la verdad. Y aprendamos de lo bueno. Importemos lo bueno. Pero aquí, al contar, es todo lo contrario. Pues importamos todo lo que es malo. Y lo aplicamos a nuestras costumbres. Y ahí sale todo esto que se conoce como criollada, pues el vivo. Todo eso son situaciones importadas, lamentablemente, que nos están haciendo tanto daño. Bueno, estamos en estos momentos a las 9.13 minutos. 9.13 minutos. Con Enrique de la Rosa, Secretario General de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Enrique, ¿cómo te va? Buenos días. Raúl, ¿cómo estás? Mil disculpas por no atenderlos anteriormente, pero estaba ocupado. Pero encantado de su disposición. Y gusto saludarlos, de verdad. De igual manera, mi querido Quique. Bueno, la consulta es simple y tú no las puedes aclarar. Ayer en el partido de reservas universitario con Juan Aulis, el comisario se dio la precisión de que el partido no se jugara, suspender el partido porque no había una ambulancia. Todos sabemos que la presencia de una ambulancia es necesaria en los partidos oficiales del campeonato, porque ya hay experiencia, ingrata experiencia, precisamente, que en ausencia de una ambulancia se perdiera una vida hace dos o tres años, me parece, ¿no es cierto?, con la pérdida de un joven deportista de Sporting Cristal. Entonces, clavijo, efectivamente. Entonces, a partir de ahí se tomó más interés en todo esto. Y ayer se produjo. Y creo que el comisario estuvo en lo suyo. Estuvo en lo suyo y nosotros aplaudimos esa acción porque hizo respetar lo que esté establecido en el reglamento. Ahora, mi pregunta es, Enrique, esto que no se jugó el partido, desde luego, que se le adjudica a los tres puntos a Juan Aulis, pero también eso repercute en el equipo de primera división, porque luego estuvo la ambulancia. Pero en el partido de primera división, que ya el oficial que jugó la U con el Aulis, y que empataron, ¿qué dice el reglamento al respecto? ¿Le adjudican los puntos al equipo de la visita? A ver, Raúl, primero, lamentando el hecho inicial en el partido de reserva, te voy a contestar eso, que creo que es la primera parte de la pregunta, y después te voy a pedir que me repitas tu pregunta final, o tu remate final, que creo que no me he entendido bien. Pero, a ver, la primera respuesta es que hay una norma que dio la federación ya hace varios años, a raíz del hecho lamentable que tú has comentado, y entre esas normas dio una serie de disposiciones, y una de las disposiciones fue de que no se empezara el partido de reserva si no hay la presencia de la ambulancia, y cualquier partido que fuera si no hay la presencia de la ambulancia. Inclusive dice no abrir las puertas para el público. Entonces, si no llega la ambulancia para el partido, no se puede iniciar definitivamente. Se espera un tiempo, que creo que es el caso que han hecho ayer, es esperar 15, 20 minutos, 15 minutos creo que era lo máximo de tiempo, porque entre partido de reserva y partido profesional hay aproximadamente 40 minutos, un poquito más y un poquito menos, depende del adicional en que termine el reserva, ¿no? Esas diferencias se pueden acortar en el tiempo, y se da 15 minutos de chance o de oportunidad para que llegue. Si no se hace, se hace un acta. Esa acta la firman los participantes, el equipo rival, el equipo visita, el árbitro, el comisario, y se informa, se anexa el informe del comisario, y el árbitro también, por su parte, da su informe. Todo esto llega a Comisión de Justicia, y Comisión de Justicia solo ahí procederá a abocarse al caso. Y dirá, ¿qué pasa? Un camino puede ser reprogramar, otro camino puede ser quitar de puntos para el club en el partido de reserva, que no afecte en nada al partido de mayores. No sé si te he intentado responder lo mejor posible. Esto último que has dicho, no afecta al partido de mayores. O sea, la infracción que cometió, en este caso, el equipo, el club oferente, que es universitario, y que el árbitro no consintió que se realizara el partido, porque no estaba la ambulancia, afecta únicamente al equipo de reserva, más no al equipo principal. ¿Esto es lo que tú acabas de afirmar? Así es, así es, así es. Si el caso persistiera de la falla de la ambulancia en el partido de profesional, esa es otra cosa. Tampoco se puede jugar. Ya. No, está claro. Finalmente, quien va a decretar qué es lo que pasa una vez que un partido fue suspendido, solo es la Comisión de Justicia. Enrique, buenos días. Exactamente, la Comisión de Justicia, ahora, luego del informe del árbitro, se tendrá que abocar a ver el tema y dar la sanción respectiva. Pero dime, tú mencionaste que eso está amparado en algún dispositivo de la operación peruana de fútbol. He estado revisando la base del torneo, no he encontrado nada respecto a la ambulancia. ¿Habrá que dirigirse directamente a ese dispositivo? Lo que pasa es que hace, yo te explico, hace tres años sí había una disposición en la cual se consideraba la resolución puntualmente. Lo normalmente que se utiliza por tradición es que esa norma se pone tal como está la resolución copiada en la última parte de las bases por un par de años. Al tercer año ya pasa a ser parte del artículo segundo, tercero, que dice que las bases también se rigen y el campeonato se rigen por las disposiciones de la Federación Peruana de Fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya es, pero es un tema que ya lo conocemos todos. No hay partido, no se empieza si no hay ambulancia. Entonces ahora se está... Es más, no se debe abrir las puertas. Así es, no se debe abrir las puertas. Entonces ahora se está la expectativa del informe del comisario y del informe del árbitro para que la Comisión de Justicia de la asociación tome cartas en el asunto, ¿no? Sí, así es. Ahora, hay que dejar a la Comisión de Justicia que resuelva de la mejor forma y en cuanto a repercutir al equipo de mayores, de ninguna manera. Pero, pero quizás en quinto grado sí, por irnos a unos extremos, ¿no? Porque el campeón de reserva le da puntos al equipo de reserva que entra en la apertura y clausura. Y si campeonas en la apertura y clausura, le vas a dar dos puntos a tu equipo de la profesional al final del campeonato. O sea, si vamos a decir que si hay una aceptación al equipo de mayores, podría ser en ese camino supuesto de ser campeón de reserva, ¿no? Enrique de la Rusa, ¿cómo te va? Buenos días, Tocayito. Hola, Tocayito, ¿cómo estás? Bien, puntualmente, en el tema que tú has mencionado, de que no debió haberse abierto las puertas hasta que no estuviera la ambulancia, entiendo que también no solamente hay una decisión administrativa, sino que dentro de eso es económica, y no sé qué otra cosa podría haber. Es un tema que inclusive se conversa mucho en las reuniones de coordinaciones previas al partido, donde tienen que coordinar una serie de cosas. Es más, actualmente hay hasta dos reuniones. Una, la reunión de seguridad, la hace, la tiene a cargo el organismo del IPD, la DICIDE, en la División de Seguridad Deportiva. Ellos convoca a una primera reunión donde van todas las autoridades. Y ahí, o después, que hace la reunión de coordinación deportiva, que hace el comisario de la Asociación de Fútbol, para ver lo que es la parte deportiva y el día del espectáculo. La autorización del ingreso... Y ahí, en esas reuniones, se conversa. Y uno de los requisitos que se dice siempre es que debe haber presencia de ambulancia, y siempre comentamos una palabrita más, debidamente equipada con su desfileador. Claro. Enrique, hasta donde tengo entendido, quien decide en qué momento se abren las puertas si se permite el acceso al público, es la Policía Nacional del Perú, ¿no? Te explico, Cito. Se decide, primero, por el equipo local, que es el que da la iniciativa, en esta reunión que convoca a DICIDE. Ahí se conversa todo. En esa reunión se dice cuánta gente va a poner el club para seguridad privada, cuánto es su personal de puertas, cuánto es el personal de la policía que va a haber en el estadio, ¿cómo se puede catalogar el partido si el partido es catalogado de alto riesgo, de mediano riesgo o de bajo riesgo? Son expresiones que se utilizan ahí en las reuniones y que se hablan y se dicen. Y ahí se establece. ¿A qué hora se abre la puerta? Pero con presencia policial. Si no hay presencia policial, no se debe abrir una puerta esta vez. Ya, pero obviamente para poder abrir las puertas tienen que haberse verificado que se den todas las condiciones del caso. Y yo me imagino que en las reuniones de seguridad que ustedes hacen de previa a los partidos, ya pues está inherente, taxativo, tácito, que tiene que haber una ambulancia. Creo que no se va a tener que repetir cada reunión, ¿no? Claro. Es más, esos casos se han dado, en muchos sitios se han dado por motivos, digamos, justificados, por decirlo de alguna forma, en que también se ha tenido que tomar esa medida que se ha tomado ayer. Aquí lo que hay que ver es que hay una situación, se van a ver los informes del comisario, del árbitro, y también se van a ver los descargos que pueda presentar el club afectado supuestamente y el otro club afectado supuestamente. ¿No? Finalmente, lo que está claro es que esto no va a afectar al primer equipo, al resultado del primer equipo. Directamente no. Podría ser, como te digo, en un hipotético caso que siga campeonado, que campeona aquí, campeona allá, campeona allá, le da un punto o dos a sus equipos mayores. Esa es la única, digamos, y lo que podemos tener. Ok, está claro el asunto. Para terminar, Enrique, el partido municipal universitario que se tiene que jugar este fin de semana en el estadio de Villa El Salvador, ¿cómo está esa situación? Porque hay gente que nos ha llamado ahora en interna, preguntándonos, y justamente ingiriendo sobre este tema. Por eso te soltamos la pregunta. Ya están los permisos otorgados por Onaji y todo ello, porque siempre hay que preguntarle finalmente quienes dan el visto bueno y quienes programan son la gente de Onaji. El partido, hasta el momento, no sufre ningún cambio, se va a realizar en el horario establecido, en el día establecido, Enrique. Un día, Raúl. Ahora, esas preguntas hay que hacérselas directamente al equipo local, que es, pero te digo, de alguna manera, es una especie de ayuda para que veas. la gente del municipal, nuestro querido amigo Jeremy, que es el gerente del municipio, y tiene su gente que, a su vez, empieza a tramitar. Ya los cruzados, con 15 días de anticipación, y es más, con mucho tiempo más, ya tienen la programación de la apertura y trabura, por ejemplo. Ellos ya deben empezar a hacer sus trabajos con muchísimo tiempo de anticipación. Disculpen la redundancia. Y otra cosa, en la nueva ley, ahí figuran los días, los plazos, en los cuales tienes que iniciar los trámites. Y si no cumples, si te dice 12 días hábiles, tienes que cumplir 12 días. Si cumples al 11, te van a decir, señor, no procede, te lo rechaza. Entonces, bajo esas premisas, y yo creo que, y si el municipal no nos ha dicho nada, hasta el momento, siendo jueves, 9 y media, 9 y 25 de la mañana, yo creo que el partido va en Villa Salvador. No ha habido ninguna observación. Porque tiene, claro, porque en todo caso, para ustedes está consentido el partido. En todo caso, si hubiera habido alguna observación de parte de las autoridades policiales, ya se los hubiera alcanzado, municipal a ustedes. Creo que es así o no. Así es. Yo creo que si ya hubiera habido algo. Pero también es cierto que a veces ha llegado el viernes. Ajá. ¿No? Te diría, a veces ha llegado el sábado. Pero hay que esperar, esperemos que no. Esperemos que no, de verdad. Eso simplemente para responder a esta incertidumbre, estas dudas que han hecho. Claro, pero yo creo que sí, porque el partido está programado, ya los trámites se han iniciado. Es más, si lo llamamos en base a días, y ya el trámite está iniciado hace nueve días, ocho días. Entonces yo creo que ya estemos suficientes para que le he dicho no. Claro. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así. En todo caso... Si está pasando estos días, quiere decir que está caminando. Claro. En todo caso, en algún momento vamos a ver si nos comunicamos con el señor Vega, presidente municipal, para que nos confirme, simplemente. para que no haya ningún problema. Muy bien. Enrique, ha sido muy amable de tu parte estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Raúl. Un abrazo. Saludos, Cito, saludos, tocarios, saludos todos ahí. Muy bien. Muy amables. Estuvo Enrique de la Rosa, gerente general de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Bueno, ¿no le gusta? Claro. Le gusta, claro. Afecta solamente el partido de reserva. Nada más. Afecta el partido... Absolutamente. Y bueno, lo que yo tenía entendido era que el comisario, el árbitro, actuaron correctamente. No permitieron que comience un partido sin un desfibrilador, sin una ambulancia y sin todo lo que ordenan los reglamentos y la base porque recordemos que nuestro amigo, bueno, ya, ya, este, que no está con nosotros, este Lucho Rubín, estuvo involucrado en un proceso penal. Él estuvo justamente, fue comisario del partido donde falleció. Pero se abrió un proceso penal, Raúl, en ese tema que todavía no culmina ese tema, ¿no? Entonces, no de juego, estamos jugando con vidas humanas, ¿no? Pero acá hay un tema, la U tenía un convenio, contrato, no sé si era canje, no sé si se pagaba, eso es irrelevante. No sé si lo pagaba en efectivo o lo pagaba con publicidad, con un canje portario, no importa. Pero la U ya tenía una ambulancia que venía prestando los servicios. Yo me imagino que la mecánica que hace la administración cuando tiene ya la fecha de un siguiente evento en el Estadio Monumental que somos locales y que como lo dice Enrique y lo dice la base, toda la responsabilidad cae en el local. El local no puede echarle a la culpa a visitantes, ni a la policía, ni a la ambulancia. Es su responsabilidad. Lógico. Me imagino que sea al proveedor anterior que era clínica La Luz o al nuevo que creo que quieren poner que es Suiza Lab, algunos de los le tienen que haber avisado por escrito o digitalmente con algún medio que quede una prueba, una constancia de que te he avisado. Vamos a suponer que el señor Franco es el encargado en la empresa de la moneda y con dos días de anticipación o más, te aviso, señor Franco, el próximo partido de la U está al día, tal fecha, tal hora, por lo tanto, usted tiene que estar a tal hora en el estadio. Si ellos no han hecho eso, quiere decir que las cosas están mal. Ahora, conseguir una ambulancia no es tan complicado. Con cuestión de relaciones públicas uno hasta los bomberos viene. Hasta los bomberos vienen. Entonces, a mí me parece que dónde está ese gran equipo de profesionales, de gran capacidad que tanto pregonaban con esta nueva administración. Yo creo que lo que está haciendo esta administración con gran esfuerzo y donde ahí sí demuestran capacidad es que están haciendo todo lo imposible por hacer extrañar el anterior. Esa es la realidad porque, pucha, no entiendo cómo algo tan simple y básico como una ambulancia no lo pueden haber puesto. Y el responsable de esa área es un señor llamado Piero Vázquez que fue subgerente de Defensa Civil en la Municipalidad de Lima Metropolitana y que justamente se opuso durante mucho tiempo a la repertura de los palcos. Ahora él es el que está ahí en la U. Cuando sucedió eso de que ingresaron algunas personas a un entrenamiento él es el responsable del área. Pero le cortaron la cabeza a un P más chico. Lo sacaron, un jefe de seguridad que después tuvo que ir a reclamar con el Ministerio de Trabajo para que le paguen y creo que ya arreglaron para que se quede callado. Ahora él es el responsable y le están echando la cumplea de marketing. Yo, ¿qué tiene que ver marketing en la organización del partido? Yo, ¿qué sé que me explique? Marketing cumple su función, consigue el canje, consigue el contrato, eso puede ser, pero la organización del partido no es para marketing, es para el área administrativa correspondiente que es el señor Vázquez. Entonces, hay un gerente general en la U, que creo que lo bajaron a deportivo, que es el señor Vento, hay un gerente de abajo que es el señor Vázquez, ahora hay un gerente de marketing, tanto gerente y no pueden poner una ambulancia, ganan decenas de miles de soles, Raúl. No ganan dos mil soles, tres mil soles, ganan decenas de miles de soles y no pueden poner una pincha ambulancia para un partido como si fuera algo nuevo o recién ese partido ha puesto el tema de la ambulancia de Raúl. De repente no somos equivocados, antes no era exigencia. Esto es incapacidad de esta administración. Muy bien, la cosa no está clarísima. A mí me, sí me sorprende, me sorprende porque realmente algo tan necesario, tan necesario y simple, porque las ambulancias, los servicios con las clínicas que ofrecen estos servicios, hay una contraprestación, ¿cierto? Pues un canje de publicidad entre una y otra entidad o puede ser un pago puntual, en fin, no sé, hay maneras de arreglar, pero eso, el campeonato no se inició ayer. Raúl. El campeonato tiene ya tres fechas que se vienen jugando. No es algo nuevo. No es algo nuevo, entonces, y la ambulancia además por una situación que es una necesidad, aquí no se trata simplemente de adornar el espectáculo, la ambulancia es una necesidad, porque está dada por un hecho infortunado que sucedió ya algunos años, dos, tres años atrás, y que eso marcó justamente que hubiera puntualmente por necesidad, necesidad, una ambulancia y un aparato de frivolador en el mismo contexto de la cosa. Entonces, si esto lo sabía universitario, quienes están a cargo de ello, yo resumo esto que es la administración definitivamente o la gerencia que está a cargo, porque quien resume o asume toda la responsabilidad, hay un gerente, él es el responsable, y como dice Fito, perdón, el área de marketing no tiene nada que hacer aquí en este tema, hay un responsable que es el gerente, pues es el responsable, entonces, digo, es que esto no puede suceder, esto no puede suceder, por eso siempre nosotros hemos calificado de mamarracho, porque toda esta situación es mamarracheta, no puede suceder una cosa tan simple, hombre, o no han firmado, no tienen un convenio con estas ambulancias, con estas clínicas, eso se hace antes, y es más, si no se hubiera hecho antes, si se hace en el día a día, pues en los acuerdos están dados días anteriores al momento del partido, no es que yo lo tenga que fijar en el mismo momento, por ejemplo, de acuerdo con la, en la contraprestación con la ambulancia, y aún así, y aún así, tendría que estar presente ahí la ambulancia, no estuvo, no estuvo la ambulancia, error, error administrativo, eso es definitivo. Una cosa, Enrique, desde el año 2004, los propietarios de PACA asumieron la administración del edificio, los parquistas, y ya en el 2004, Raúl, nosotros contratamos nuestra ambulancia, sin que hubo una ley que no pida nada, es algo natural, es algo lógico, hay aglomeración de gente, una ambulancia, pero es lo mínimo, ¿no? O sea, no se necesita, Paco se alquila una ambulancia en todos los partidos, se alquila, se paga la ambulancia. Bueno, antes que nos suene la sirena de la ambulancia, porque se lo va a llevar acá al productor que se va a enfermar y se va a desmayar de las señales que nos hace que tenemos que ir a comerciales y volvemos. El juego. No todo. Olé, 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 we are the champs, we are the champs. Zapatillas New Coupes, las preferidas por los escolares, suaves como un guante, económicas, resistentes y son de fabricación nacional. Visite nuestros distribuidores en Quiroga, Sángaro, 1132, puestos 116 y 131 en Lima. Zapatillas New Coupes, las mejores, las preferidas por los escolares. Bendice, marca líder en el mercado, está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con lo mejor escurita, es paradrapo, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto, nuestro precio gusto. Bendice, 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 bendición que te cuida. Si la vida te sonríe, tú pides más, sí, 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 y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto, nunca estar de más. Sí, más. Con marketing, computación, secretaria de contabilidad, ganar en más. Sí, más, el mejor instituto del Perú. Sí, sí, más. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de crepé Mexel, hechas con 80% algodón para que la piel no sude, no te acute demasiado ni se desarme en plena actividad. No produce alergia por su mayor proporción de algodón. Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También, se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Vente exclusiva de Vendas Mexel en Boticas Inca Parma. Grupo Copsol, líderes en industria de los recursos humanos, reclutando, seleccionando, evaluando, entrenando y administrando personal permanente y temporal. Además de brindar consultorías organizacionales, actividades de sanitización y mantenimiento industrial y por sobre todo apoyando al deporte. Para mayor información ingresa a nuestra página web www.grupocopsol.com Grupo Copsol, Grupo Copsol, Grupo Copsol, pasión por el buen servicio. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. ¡Papá! ¡Ole! ¡Ah, eh, eh! ¿Qué pasó, ole, no? ¿Le gustan usted los cuernos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Las banderías? ¿Me quedas mirando? ¿Las banderías? ¿Le gustan? No, 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 los cuernos, pues, es mejor decir. Estamos hablando de los toros. ¿Ah? No, le gustan los tíos. ¡Los toros! Los toros. No sean ustedes mal pensados. Dice que... A este sí le gusta. A este sí le gustan los toros, los cuernos. No, le gusta. ¿Ah? Dice que un hogar sin cuernos es como un jardín sin flores, ¿no? O sea que... Ya, usted lo dice por experiencia. ¡Cardín sin flores! ¡Por núpeta! ¡Hable usted! Bueno, ¿por qué estamos con este? No, este es paso doble clásico que se escucha en todos los cosos, en todas las arenas donde se desarrolla la corrida de toros, ¿no es cierto? Precisamente, ¿por qué razón? Porque un día, como hoy, 1936, está cumpliendo 81 años de edad. 81 años de edad está cumpliendo uno de los toreros realmente que cambió totalmente las estructuras. Yo no soy este... Taurino. ¿Cómo se dice? Taurófilo, ¿no? Taurófilo. No, 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 no lo soy. Me gusta verlo, lo veo por televisión. Apenas habré asistido en mi vida dos veces a una corrida de toros. No es que no me guste, me gusta verlo por televisión. Es sensacional enfrentar a un hastado el hombre, o frente a un hastado es una lucha del hombre contra el animal. Muchos están en contra de los toros, de la corrida de toros, y han pedido la supresión definitivamente de esta fiesta Taurófila que nace en España y todos sabemos que viene de los españoles. Pero, bueno, pero hablando del molde, el toreo, el ortodoxo, el clásico, ¿no es cierto? que nosotros nos hemos acostumbrado a ver a través de muchos, aquí, por ejemplo, Fito le gusta a los toros porque él, él, sí, no se arraiguen con los cuernos, no, él le gusta, pues, le gusta, es Taurófilo, ¿no es cierto? Soy aficionado a los toros, no tanto como al fútbol, por ejemplo, y la verdad es que para ir a una corrida de toros se complica porque siempre se cruza con el fútbol. Así es, siempre los días domingos. Entonces se cruza, ¿no? Entonces es mucho más frustrante que vaya al toro, pero cuando puedo verla en la televisión, ahora que hay un canal de cable, se ve, ¿no? Bueno, yo te hago esta pregunta, Fito, porque muchas veces hemos conversado fuera de cámaras, fuera de micrófono, la afición de que cada uno tenemos, aparte del fútbol, que es la pasión de todos nosotros, pero tenemos gusto por otras disciplinas, y los toros es un espectáculo. No es una disciplina deportiva, indudablemente no lo es. Aunque el toro es un atleta. Sí, es un atleta. Y de que está en forma física, pero... Ah, sí, es el torero, es un atleta. Y mental, porque no está considerado entre los deportes convencionales, No, no es un deporte en ese sentido, pero es un atleta, ¿no? Es un atleta. Entonces, esta pregunta, ¿por qué? Porque acostumbrados a ver la manera ortodoxa de las mandoletinas, las verónicas, que uno las aprende porque las escucha y las ve, este... El cordobés rompe toda esa ortodoxia. Rompe los esquemas, sí. Rompe los esquemas, ¿no es cierto? Así es. Y entonces... Era tremendista, tremendista. Y la manera, él, él tan, vamos a ir, tan arriesgada que se ha tenido la osadía de cogerle los cuernos a los toros y mirar a la... Al público. Al tablao, como se dice, ¿no? Al público, mirar, agarrar los cuernos, haciendo un poquito que se burla del toro. Y la verdad que eso es impresionante. Y por eso que el cordobés Manuel Benítez, Manuel Benítez Pérez, es el nombre completo del cordobés, hizo que el público delirara en todas partes del mundo donde él se presentara. Se hubiera un guido en España. Por supuesto. Y no solamente en España, un guido en todas partes del mundo. En América, básicamente, donde se cultiva la presión de los toros. Así que en Perú se ha presentado muchas veces. ¿Cierto? Entonces el cordobés, nosotros por eso queríamos recordar al cordobés porque nos seguiremos recordando. Ya no Torea, obviamente, tiene 81 años de edad. Es imposible que se haya Torea. Pero es un hombre recordado, recordado como el que rompió los esquemas en el torreo tradicional y dio lugar a ese hinchaje, a ese hinchaje de gente que no éramos aficionados a los toros, pero por el cordobés nos hicimos hinchas. Y mira, yendo a un extremo de niños, los que seguramente han recordado en su infancia ese nombre, el cordobés, que llegó a trascender la toromaquía, pues Toreaban a su mascota. ¿Cierto? ¿Quién eres? El cordobés, ¿no? Toreabas a tu mascota. Exacto, exacto. Efectivamente, ¿no? Y el cordobés, es como decir el Maradona. El Maradona o el Messi efectivamente. Esa es verdad. Por eso quería, no podíamos pasar en ausencia, tocar en ausencia de esto, porque la verdad que es importantísimo, es un personaje histórico, vento de la tauromaquia, Manuel Benítez Pérez, el cordobés. ¡Joder, hombre! Yo tengo una anécdota con él, Raúl. Usted ya, las anécdotas ya no las cuente, porque son un larga ya. No, 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 de serio. No vieron. Perdóname, Raúl, era un torero tremendista. Me mandaron a mí, cuando trabajaba en la prensa, me mandaron a cubrir de sus tantas corridas que tenía, se acercaba al toro, le ponía el codo en los cuernos del... Claro, claro. Era tremendista, a las mujeres les encantaba, a los hombres se arriesgaban, a ese tipo de cosas. Entonces, le tocó un toro que era, pues, el 300% noble, noble porque era bravísimo, ¿no? Entonces, cuando el torero perdona la vida al toro, este es castigado por la ley de la tauromaquia, ¿no? O de tal ley de la tauromaquia. Se le lleva a preso. Ahí le ató a su cuadrilla. Y sucedió que eso pasó en Hacho y se lo llevaron a la cuarta comisaría ahí en el RIMA, en Chiclayo, ¿no? Y yo, chivolo, audaz, me metí dentro de todo, me colé y me metí a la comisaría. No tan chivolo, no tan chivolo. No chivolo. Bueno, ahí tendría 23 años, más o menos, no más. ¿No? Entonces, este, me metí y cerraron el... la comisaría. Éramos como 12 personas, no el único periodista era yo. Y adentro, pues, me dijo, ¿qué hacemos? Bueno, mandó a traer whisky, vino, pollo, todo, cordobés, con toda su cuestión. Para él era una cuestión así, de gracia, ¿no? Y esa noche, reventó, pues, porque a mí me llamaron, me llamaban por teléfono, bueno, no existían los celulares, me llamaban por un viper, un viper, por un viper. Sí, había, sí, había, había, Bueno, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé, pero por una forma de comunicación. Habló más mensajera, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que hubo una borrachera esa noche, tremenda, 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 que salió publicado en los periódicos, precisamente en el que yo estaba, en la prensa, y se reventó. Al otro día lo votaron al comisario, al capitán, lo votaron, lo votaron, hubo un escándalo, ¿no? Bueno, y viene esto a raíz también de que él, la esposa de Jimmy Santi, llamaba Mabel Luna, era una bailarina, una vedeta argentina, entonces, también se le encontró a él en el Hotel Savoy, porque ahí se alojaban todos los toreros, durmiendo con la muchacha, y salió una foto, salió una foto publicada, ¿no? Fue un escándalo, de esos que se producen, ¿no? Entonces, tantas cosas, eso es cierto. Bueno, esto lo ha contado Mito Olivieso, nuestro compañero y productor, que trabajó, pues, en el diario de la prensa, en sus inicios como periodista, y él cuenta esta anécdota, que no la conocíamos, este, esa encerrona que hubo, no encerrona en el coso, sino en la comisaría, con el cordobés, y toda su cuadrilla. No hubo autoridad de esa situación. Bueno, no la conocíamos. Con su viper del supergente 86, porque no había en la época. No, todavía no había, ahí se confundió. Ya, son fábulas. Bueno, antes de entrar, yo quiero recordar, de terminar con esto, en el año 1953, este, gana el premio Pulitzer, entonces aquí hay dos premios famosos, ¿no? El Nobel y el Pulitzer, este, bueno, el Pulitzer lo gana Ernest Hemingway, con su publicación, su vieja, el viejo y el mar, ¿no es cierto? Es también bueno recordarlo, esto fue en el año 1953. Bueno, vamos a la actualidad, vamos a la actualidad. Enrique estaba diciendo algo sobre cómo era el convenio de la ambulancia en el... Ah, bueno, solamente quería acatar al tema de universitario. hay responsables en el tema, pero yo quería puntualizar, hasta el año pasado, el 31 de diciembre, había un contrato, y en la camiseta de universitario aparecía una clínica particular, que era el que tenía vigente el contrato, o sea, un contrato de canje. Eso sí lo puedo asegurar, porque sí estaba, obviamente, con conocimiento del tema. Ahora, en este año, yo no he visto, por lo menos, en la camiseta, o una parte de un uniforme, algún tipo de publicidad, alucía a este tema. Entiendo que particularmente, seguramente, han hecho un trato, partido a partido. Bueno, la empresa que daba, que era la clínica La Luz, daba el servicio a la U, y daba el servicio a Palcos. En el caso de Palcos, también era un canje, es un canje. Se le paga con un panel publicitario, en los palcos. Claro, y también oficiaba al Vázquez Femenino, al Fútbol Femenino, también, porque también fue parte de este tema. Era un canje, nos daba, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de deportes colectivos, nos daba todo el servicio, el médico completo, que pedían como exigencia para la competencia. Raúl, para terminar, dentro de la mediocridad, de la actual administración, ayer, a los pocos minutos, lanzaron un comunicado. Y creo que, como norma general, Raúl, cualquier documento, tiene que tener fecha, ¿no? Un documento sin fecha. Claro. Puede haber sido de medio de enero, de repente, o de la noche crema, ¿no? Entonces, lanzaron un documento sin fecha, para comenzar. Y donde, quien redacta el documento, no tiene la menor idea de lo que está escribiendo, porque, pide disculpas. O sea, nosotros tenemos que ofrecerle disculpas a ellos. Señores de la U, las disculpas no se piden, se ofrecen. Cuando uno comete un error, uno ofrece las disculpas. Ya. Y después, no asumen ninguna responsabilidad. Se lo echocan toda la tercera. O sea, el culpable es la ambulancia, que no fue. No, la responsabilidad es el universitario de deportes, la administración. Entonces, un saludo a la bandera es ese comunicado. Perdón, perdón. La cuestión tampoco, seamos inquisidores, porque, este, hay que ver. De repente, el convenio existe. Quien cumplió fue la, el servicio de la, la ambulancia. Esto es lo único que lo puede decir. No se ha renovado el convenio de la época de la, de la... Bueno, pero el único que lo puede descartar es la gente. Hemos estado llamando. Nosotros somos objetivos en esto. No nos basamos en suposiciones. No, no, no somos de ese estilo. Claro, nosotros creemos que hasta el momento los responsables es el club oferente, el club local, la administración del club local, quien es universitario. Pero puede ser que, que hay incumplido haya sido la ambulancia, o la clínica que le ha estado ofreciendo el servicio. No cumplieron, pero no fueron. Para lo cual debe haber una contingencia y penalidades en los convenios, en los contratos. Bueno, la contingencia puede ser, bueno, la contingencia fue llamar a los bomberos. Claro. Por decirlo, un segundo proveedor. Pero en este caso, para nosotros, hasta el momento, mientras no nos responda la gente universitaria, hemos estado ahí en estos productos, está llamando al señor Bento, al señor Moreno, o al señor, ¿qué es el otro? O al señor República, o al techo. Alguien tiene que dar a conocer cuál ha sido la verdad de la milanesa. Pero, bueno, mientras tanto, el responsable es el club. El club. Representado por su administración, hasta el momento. No con esto queremos decir nosotros, que ellos son los culpables, así, no, 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 a rajatabla tampoco. Esperemos, pues, que haya una respuesta, una respuesta de parte del club. Porque de repente, como digo, puede ser que la compañía de ambulancia haya incumplido, o haya sido la clínica que tiene suscrito el contrato. Reitero, nosotros siempre vamos al objetivo, a las fuentes, y no tenemos una fuente oficial. La fuente oficial es universitaria, ellos no responden. Para nosotros, hasta el momento, está claro, hasta el momento, la responsabilidad, la asume la administración, ellos son, ahora, los únicos responsables de que esto haya sucedido. Me acabo de llamar ahí, de una fuente interna, y corroborar lo que dice Enrique, que había un convenio con esta empresa, esta clínica, que feneció, que expiró, que terminó el 31 de diciembre del año pasado. Ese convenio no se renovó. Acá hay informalidad. Y por eso que mandan ese comunicado donde simplemente dicen que el proveedor, porque no dicen quién fue el que incumplió, dicen que incumplió. Al proveedor, simplemente. Incumplió, él no tiene fecha, y pide disculpas. O sea, nosotros, todo el público, la presa, todos tenemos que ir a pedir, ofrecer disculpas a ellos, ¿no? Ya, pero Fito, con todo, sí, para terminar, ya, pero a lo que voy, ese mismo proveedor que da el servicio a la U, el año pasado lo está dando, creo que en los últimos años está dando el servicio, ¿no? También da el servicio a Palcos. Y en Palcos sí cumplió. Ya, pero, Fito, la pregunta era, en el partido anterior que jugó a la U de local, bajo esto, tú comentas, que jugó ante UTC, ¿no es cierto? Del partido local. Si no había convenio, entonces también podrían haber estado en esta problemática, ¿no? No me fijé cuál era la marca de la amorese que fue. pues tú, ¿no? El tema acá es, vamos un poquito más allá, lo que dijo Raúl hace un rato, el objetivo es ir a la fuente, y si la fuente no quiere hablar, ya es un problema. Quiere decir que tienen miedo a salir a decir las cosas. En lo reciente, o quieren un medio que sea más conveniente, más permisivo en las preguntas, y que no vayan a grano, ¿no? Claro, por eso, yo en la comparación reciente, yo diría, ¿qué pasó en este partido que no pasó en el partido contra UTC local y que ahí sí estuvo todo en orden? Eso justamente es lo que tienen que... ¿Qué pasó en esos 15 días? Eso es lo que hay que preguntar, es explicar. ¿Hubo confianza en la coordinación? Este, ¿falló el proveedor con el que se coordinó? No se coordinó. El partido anterior fue el sábado anterior. ¿No se te digo? ¿En una semana? Diez días. Diez días. ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Muy buena pregunta. Bueno, nos ha respondido ahí a través del Facebook, Carlos Moreno, el administrador, me dice que no puedo hablar ahora, dice, ¿no? Simplemente, no puedo hablar ahora, que lo disculpe. Ok, vamos a ver si mañana puede ofrecernos una respuesta más concreta sobre este tema. Mira, me llama una persona que tiene total conocimiento del caso y es un buen informante y me dice que hasta el año pasado, hasta el 31 de diciembre, había un contrato formal con una clínica. Acabo de mencionar la clínica La Luz, que acabó el 31 de diciembre. Ese contrato incluía también ambulancias e inclusive paramédicos en cada una de las sedes del Club Unido de Estadio de Deportes, no solamente para los partidos, incluía para el Monumental, para Lolo Fernández, para Campo Mamuro. En estos momentos, y la fuente me dice con toda objetividad que puede dar fe que Unido de Estadio está alquilando partido a partido una ambulancia y gastando dinero extra, pero esa es la forma que lo hacen. No hay ningún contrato. Ningún contrato. Está alquilando partido a partido. Pero a lo que voy es que, Enrique, estamos en mayo, lo que tú estás hablando es en diciembre y se está alquilando partido a partido. Desde enero. Escúchame, desde enero, lo que quiero decir es, ya si están haciendo eso, puede pasar algunos escenarios. Alguien solicitó el alquiler y no ofrecieron el cumplimiento del alquiler que habían solicitado. Sucede. O digamos, o no tenían la plata para parar en el momento y la ambulancia se retrasó, o sea, ya se comienzan a generar varios escenarios. Pero yo digo, estuvieron haciendo las cosas bien hasta el sábado anterior donde jugaron de local frente a UTC y algo se quebró en esta semana. Simplemente ya queda como observación y seguramente el fin tiene que agregar más cosas. Lo que dice Javier es lo correcto. Alquilar partido a partido a una ambulancia para llevar el día que te va a fallar. Te puede fallar. Te puede fallar. Porque es cierto, tienen que llevar un herido y lo tienen que llevar y el otro servicio queda en el aire. No me has pagado el alquiler. Por eso es mejor un contrato fijo con alguien porque también en Palcos nos pasó lo mismo. Contratamos uno y nos fallaba. Otro y fallaba. ¿Por qué? Porque tenían otros servicios que tener. Entonces era mejor hacer un convenio permanente. Para que veamos que ese tipo de desorden la U tenía un convenio durante varios años con la firma Hyundai. Bueno, ese es otro tema. Ahí está el bus. Ya sabemos. Se perdió el bus y ahora estamos alquilando bus. Está bien, porque lo mismo está pasando. Se perdió la ambulancia, alquilamos la ambulancia. Entonces, Raúl, ¿cuál es la gestión? Lo que... Es un tema administrativo. Claro. Vamos a ver si mañana puede atender al señor Moreno que se ha disculpado que está en una reunión. Esperemos que esto sea así y conversar sobre ese tema porque la verdad que esto es irregular. Es un irregular que no puede ocurrir. Vamos a... Que la U lo diga, Raúl, porque... Perdóname que... Por eso que la U lo tiene que decir porque nosotros estamos... No, que la U lo diga, pero simplemente... Estamos especulando sobre... Yo le especulo ahí porque... Hay fuentes muy cercanas, muy fidedignas que hablan de ello. Hasta el momento, lo concreto es que hasta el 31 de diciembre hubo un contrato con una empresa. Ahora no lo hay. Ya se terminó. Ahora es día por día, cosa que le va a costar más caro. Y gasta mucho dinero. Mucho dinero. Y ahí está lo que está pasando. Bueno. Oiga, don Lucho, ¿cómo está usted? Bien, Roblito, solamente, Roblito, lo escuchaba sobre el partido que iba a jugar Cristal en la altitud y quería brevemente consignar tres formas de cómo se podría contrarrestar los efectos de... A ver, a ver. La primera es fisiológica. O sea, que el equipo llegue el mismo día del partido al escenario de altitud. ¿Por qué? Porque los efectos mayores de altitud se dan después de la sexta hora de permanecer en la altitud. Esa es la primera. La segunda es la futbolística, ¿no? En el sentido de que el equipo tendría que ser ordenado tácticamente de tal modo de que el equipo corra menos y obviamente va a sentir menos el efecto de la altura. Y la última sería la que ya la mencionó Enrique que sería el aspecto psicológico, ¿no? El que está mentalmente fuerte, tener resiliencia para superar ese obstáculo que es la actitud. Pero esas dos últimas, digamos, opciones, la futbolística y la psicológica, creo que están condicionadas a la fisiológica, ¿no? En lo futbolístico la estrategia dependerá de que si estás con la capacidad física en función a tu planificación previa de llegada para responder a la estrategia que está planteando. Claro, todo pasa siempre por aspecto mental. Sí, sí. Claro, definitivamente vienen en la raza. como lo ha dicho ahorita, además yo pondría en el orden, digamos, yo sé que usted lo puso no en un orden estricto, pero fisiológica, psicológica y futbolística, ¿no? Claro, son tres aspectos importantes para poder contrarrestar el efecto de la actitud. De la experiencia, y esto siempre es un debate de toda la vida, este profesor, ¿qué es más recomendable? ¿Llegar el mismo día o tener un... En esos tiempos, claro, no se puede llegar con un plan de trabajo de diez días, por decirlo, ¿no? claro, no se puede hacer. Si hay esa posibilidad, el mismo día, si no tienes el tiempo de un mínimo diez días de aclimatarte, llega el mismo día, como repito, y el mismo día porque los mayores efectos de la actitud se dan a partir de la sexta hora que tú llegas. Es decir, es mejor llegar con, digamos, lo más cercano posible a la hora del partido. Lo más cercano posible. Ahora, ¿Cristal cuándo está viajando? ¿Viajó Cristal? ¿Entendó que sí? Porque había que ver si es que lo que dice Lucho Vázquez, por ejemplo, sería lo ideal, ¿no? El que llegue justamente seis horas antes del partido. Claro. Porque el nivel de oxígeno todavía puede soportar la altura. Claro, que si lo hace con muchas horas de anticipación entonces podría tener los problemas. a partir de la séptima hora ya, Raúl, se comienzan a sentir los mayores estragos. Los estragos son mayores ya. Bueno, vamos a ver si esporte cristal... Para mí la tarea es bien difícil. Es difícil. Muy difícil, muy complicada para el cristal. Sobre todo como está jugando Stonges, la expectativa que tiene, aquí ha logrado un empate jugando aquí en Lima, ahora se crece más pues ahí en La Paz, con su altura, con su público y todo, complicadísimo. Pero ojalá que esté aplicado tácticamente. Bien paradito, yo creo que puede tener alguna posibilidad. Claro, el tema es que paradito no está, por los partidos que está dando cristal en el campeonato nos dejan dudas. Bueno. No nos dejan, no tiene un formato todavía del solar. En el propio San Martín ha tenido actuaciones falsas. Sí, 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 en su estadio del local, ¿no? Claro. la cosa de cristal la tiene cuesta arriba, ¿no? Esa es la realidad. Yo a cristal no lo veo bien, soy sincero, no lo veo bien a cristal, que me pueda garantizar que puede contrarrestar no solamente los efectos de la altura sino del rival, no lo veo bien. Lo mismo que lo he visto anoche en el partido de la U. Claudio se quejó de la altura de Siguani y ayer, ¿qué cosa va a decir? La altura monumental. No, ese es otro tema que nos han dado por tiempo, no podemos tratarlo, pero ayer el universitario fue el mismo. El mismo desorden. El mismo desorden. Exacto. Algo pasó. Desordenado. ¿Qué pasó? ¿Qué se quebró para la altura? No, ya no hay donde agarres de la altura. No, ya no hay altura, no. La U ayer fue una lágrima. Una lágrima. Un primer tiempo, es cierto, territorialmente tuvo la pelota, pero Auris me parece que hizo un partido muy ordenado, ahí que no hay que quitarle mérito. No, no, no hay que quitarle mérito. La pregunta es de acá de Maduro, Raúl. Si Auris es el último en la general con siete puntos y la U no le puede ganar. Pero ayer Auris jugó muy distinto. Con juveniles y este año el Auris ya no tiene el apoyo económico que ha tenido todos los años anteriores, ¿no? Han armado un equipo prácticamente de emergencia que va a ser, va a estar más bien para tratar de salvar la categoría que para atentar otra cosa. Y eso, y esta alianza está jugando muy mal, sin embargo, le ganó siete a dos y después uno a cero a Lauris sin ningún problema. No, no hay punto de comparación entre Lauris que perdió siete a dos con alianza con este Auris, ¿ah? Yo creo que el de Lauris de ayer, como le decía Raúl, fuera de micrófonos, nos ha sorprendido a todos. Es un partido distinto sin quitarle, por supuesto, también este, el hecho de que Universitario no lo hizo bien. Bueno, hoy día continúa la fecha, Raúl, por si acaso, de la decimosegunda del torneo de verano, con eso que acaba esta decimosegunda fecha, Unión Comercio con Ayacucho, eso a las trece con quince horas juega, y también a las quince con treinta horas Comerciarios Unidos contra Deportivo Municipal. Ojo a ese partido, por el tema de que cómo va a regresar Deportivo Municipal, porque son tantas horas y el domingo juega de local contra Universitario de Deportes. Dura tarea. Y tener en cuenta también que prácticamente falta de dos fechas, Melgar y UTC prácticamente son los finalistas del torneo de verano, UTC necesita un punto, no más para ya ser finalista, a Melgar le falta ganar un partido más, pero prácticamente los dos ya están virtualmente clasificados a la final. Con mucho más mérito, Melgar, que es el único invicto. Entonces la pregunta que yo me hago, tema para mañana, también Raúl, en donde también ofrecemos el compromiso de Roberto Silva Pro, que va a hablar acá por el tema de la agremiación, pero tremendo tema, porque si Melgar es el mejor equipo invicto, ¿qué podemos esperar? Además, si Melgar también tiene tres puntos en la Copa Libertaria de América, es la realidad del fútbol. Y se viene una final en Cardiff entre el Real Madrid y la Juve. No, eso ya está cantado. Una gran final va a ser. Una gran final, el equipo, la Juve con Real Madrid para terminar. El juez de la mata en Barcelona ha decretado la apertura del juicio oral contra José María Bartomeu, Sandro Rosel, Neymar Junior, los padres del jugador, el Barcelona y el Santos. El magistrado así lo ha decretado en un auto, en un auto después de que la audiencia rechazara hace unos días el recurso presentado por Bartomeu que era el único que quedaba pendiente. Tres y cuatro millones de euros impuestos a estos señores por este juicio oral que nuevamente se da reabierto. Nada más. Hasta mañana. Ecoradio te entretiene, te acompaña, se escucha mejor.